Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos en el canal Raimundo Escuadra, estamos en Twitch y de nuevo con el Age of Empires 2 Definitive Edition. Y ya terminamos la campaña de Alarico, el último episodio fue de verdad demoledor y lo cierto es que había que haber ido a nada más empezar, ahora os lo voy a explicar con la partida grabada, había que haber ido nada más empezar al centro a acabar con el general romano y luego ya todo iba a ser mucho más fácil, porque yo lo he hecho off the record, off the camera y vamos, está clarísimo que es que hay que ir a cañón a pillar ese tío, además ese tío, cuando tú le atacas, tú llevas tropas al centro geométrico del mapa y lo gordo es que justo tú, claro, evidentemente con las tropas de inicio no vas a poder llegar, tú vas a poder atacarle, pero como tiene mucha vida no le vas a poder derrotar, pero es que luego cuando tú estás defendiendo tu base, él va a buscarte y entonces ahí de manera extrañísima le conseguís matar y entonces cuando le matas ya toda su facción, todo lo que es la ciudad que está en el centro, digamos que desaparece, se retira, entonces ya te queda todo mucho más sencillo, el que más guerra te estaba dando era ese precisamente, con lo cual el juego mejora muchísimo y entonces, claro, muchas veces lo que conviene es hacer un enfoque, un cambio de enfoque, un cambio de chip y entonces es cuando el juego pues mejora, se vuelve más fácil unos muchos grados de dificultad, baja, pero claro, yo me puse terco, cerril a tratar de construir, primero lo que hice es construir, arrebatarle la base a los de ahí abajo, a los de Narbo, Narbona y entonces luego tratar de acabar con la ciudad, pero es que no puedes, es que tú lo que tienes que hacer y tú tienes que esperar a que tengas también, la suerte de que te venga el tío a buscar y eso es lo que me sucedió, que el tío me fue a buscar con el héroe y el héroe me le cargé, defendiendo evidentemente con murallas, con castillos y con todo. Bueno, lo primero, bienvenidos al chat de mi canal, este juego no me lo quito de medio, que quiero empezar a jugar a la Red Revención, pero es que este juego de verdad es que te atrapa, te atrapa y la dificultad me gusta, me gusta porque es un juego que te engancha y te hace replantearte y mejorar tus estrategias, mejorar tu juego y el hecho de FEMPARES es que es Dios. Bueno, pues vamos a empezar ahora con la campaña de los portugueses, a ver cómo es, que también es una campaña que yo no he jugado nunca, vale, entonces lo primero que comprobar que se me ve, se me escucha, vale, lo importante, la miniatura la voy a desactivar porque es que siempre nos pasa lo mismo con la miniatura que luego hay problemas, vale. Hecho FEMPARES, chequeando siempre que todo esto se vea perfectamente, se escuche perfectamente, que no haya ningún solo problema, no queremos ningún problema porque esta campaña de los portugueses tiene pinta de estar muy bien, vale, ya veremos a ver, ahora lo veremos. Hoy vamos a estar un rato largo, son las 8, no, son las 7 y 38, podemos estar perfectamente 4 horitas, perfectamente. Vamos a ver cómo arranca esto. Quería hacerla de Moctezuma, pero en el último momento he cambiado de opinión, también la haré. Aquí con la cara de seto nos da la bienvenida a este gran juego, es que es igual, lo habré dicho varias veces, pero es la puñetera realidad. Volveremos a ver qué tal los portugueses, porque es una historia que es bastante desconocida, lo que hicieron en África y lo que hicieron en la India. En China, bueno, en China también tienen Macao. Esa es colonia portuguesa. Es que ojo con unos portugueses, eh. Ojo, cuidado. Vamos a ver. No ves, tenía ya preparado de Moctezuma, para Chacutez, en todos estos quiero hacerlo, quiero hacer estas dos campañas y lo haré, lo haré, pero de momento ahora no. Vale. Quiero hacer estas dos campañas. Vale. La campaña de los portugueses creo que es de las más recientes, eh. Esta es de los conquistadores, ¿verdad? Esta es de los olvidados. Es que hay que hacer la de Drácula, la de los Esforza. Bueno, la Roja, todas las clásicas. Atila del 1, Gotenkan. Los últimos canes. Estas también son las más recientes, las que se... las campañas que salieron con el... esta edición. Es que esta edición, la verdad, es que tiene un montón de contenido. Esta muy bien. Rise of the Rajas, es que tiene un montón de cosas. Campaña de Definitive Edition. Tiene... el arte... Ah, sí, pero esto es el arte de la guerra, son misiones de desafío. Que no son campañas en sí. Age of Kings. Los últimos canes. Noves Tamerlán. Esta es una nueva campaña también. Y está luego la de los Forgotten. Ya está aquí la campaña de African Kingdoms. En la cual se enclava... Bueno, la de Saladino, la quiero hacer también. En la cual se enclava Francisco de Almeida. Arrinconados en los confines de Europa, los portugueses llevan vidas más que modestas y cargadas de incertidumbre. Endurecidos por siglos de guerras. Sin embargo, el regreso de una nueva generación de intrépidos exploradores de sus viajes por África e India ha dado a Portugal nuevas esperanzas de gloria y riquezas inalcanzables en el Viejo Mundo. ¿Serás capaz de liderar las expediciones militares de una armada portuguesa hacia Oriente y ayudar a forjar un imperio que abarca tres continentes y dos océanos? Estamos a punto de comprobarlo. Vale. El Viejo Mundo. Ya veis que aquí hay dos frentes importantes. La India y África. Mi capitán ha muerto. Avisen al rey Manuel de la sangre de don Francisco de Almeida. Conquistador de la India portuguesa. Hoy tiene de rojo una blanca playa en los confines del imperio. Hoy deja de latir el corazón de quien derrota a caballeros españoles. Bravos verberes y lefantesidios. A causa de la fe en mi vida. Y convertir en su siervo más de vato. Otra historia como decís, eh. Furdas mentiras las que llegan a oídos de nuestro rey Acusan a don Francisco de estar obsesionado con el poder, la riqueza y la vanagloria. Y de muchas locales. Que jamás han puesto un pie en la caramela sacudida por el monzón. O se unido en su tocante sol africano. Viendoles la piel. A caso no debería venirse a la delusión y a mi capital. En la sangre y el sudor que dejó en tres continentes y tres océanos. Yo era apenas un niño cuando don Francisco se convirtió en una leyenda durante la batalla de todo. Mientras los últimos monos aún controlaban Granada, los reinos cristianos de Ibería luchaban por el tron de Castilla. El rey Enrique IV ya había muerto, dejando el reino en manos de su hija. Juana, esposa del rey Alfonso de Portugal. Las expectativas de una unión de ambos territorios eran motivo de celebración para nuestra gente. La tía Juana Isabel, de 25 años de edad en ese entonces, anhelaba apoderarse de la corona. Su influyente marido, el rey de Aragón, llevó a su ejército hasta Castilla, a fin de a la trono de la sudor. Y así, unil a los reinos. Los ejércitos de Aragón y Portugal se encontraron cerca de la sudor. Estos son los catalanes que pudieron independizarse. No, es que ya ha habido una historia de independencia en la península ibérica. Se llama Portugal. Defiende la ciudad de Toro. Esto, escenario europeo. Peninsular, concretamente. Está limitado a la edad de los castillos en una población de 200. Los aragoneses entrenarán nuevas unidades, mientras que tú, al principio, no podrás. Por ello, la velocidad y la residencia son esenciales. Matar al duque de Alba, casi nada. Y al cardenal de Mendoza te dará oro que después podrás aprovechar una vez que controles a las fuerzas cubanistas. El puente hacia Zamora, bajo control de Sablino, se encuentra bien defendido, pero si encuentras la forma de avanzar hacia el este, te toparás con partes de la ciudad y sus granjas que estarán mucho menos protegidas. Siempre Zamora, en estas escaramuzas. La ciudad de Zamora es fundamental en el Cid, en la época de Cid, la ciudad de Doña Urraca. Francisco de Almeida dirige la Reserva Portuguesa en Toro, una ciudad sobre el río de Oero. La batalla no resultó nada bien para los portugueses. El ejército del Rey Alfonso se dio a la retirada y se ha dispersado. Los soldados restantes se ocultan en las afueras del campo de batalla. Únicamente un encuentro con el mismísimo Príncipe Juan podría devolverles la voluntad de lucha. Aragón mantiene la región bajo control, con tres campamentos militares. Su ejército tradicional incluye caballerías, padechines y alqueros, además de un nuevo cañón de salvas que le arrebataron a los portugueses. El duque de Alba y el cardenal de Mendoza encadavezan al ejército. Zamora se extiende por el río al oeste de Toro. La ciudad está dividida entre los juanistas aliados, quienes controlan la orilla norte del río, y los isabelinos, enemigos, quienes controlan la del sur. Ambos bandos cuentan con piqueros, condotieros, ballesteros, armas de asedio y caballería ligera limitada. ¿Dónde estamos? Hombre, a estos también nos ayudan a San Jorge por cargo. ¿Para dónde la echamos? Pues para allá no. Ahí está el centro urbano, pero quiero comprobar, a ver, no hay un aldeano, no hay un, no hay, agótica, a ver, aquí tienes un currilla. Defienden la ciudad de Toro, pero si es que no tenemos nada. Señores. ¡Mira, mira lo que viene por aquí! ¿Por qué es que ha caído con esto? Y que caen pronto. Currilla, vente para acá, vente para acá. ¡Ubrigado! Esto sí que dicen ubriado, eh. ¡Ubrigado! ¡Va a atacar! Venga, que somos que ya los cuatro locos. Venga, venga, acaba con ese. Y con este también. ¡Ubrigado! Las guerras peniculares de hermano contra hermano, muy típico, en la Edad Media. ¿Dónde está el príncipe? ¿Si se puede saber? Vamos a ver, guardar primero Últimamente cuando estáis guardando No sé qué pasa, pero tarda muchísimo en guardar, tío No sé por qué A ver, portugueses Luego ahí tengo un rollo de... Hice ayer una partida también con los vietnamitas Bueno, hice una partida de vikingos contra vietnamitas Es una cosa muy loca Pero bueno, de momento eso Y ahora que sepáis Claro, ya que está guardado Vamos a ver La campaña de godos para que veáis que Que la hice, ¿vale? Que la hice Yo, vamos, lo que hago lo cumplo Lo que prometo lo cumplo Y ahí está esta misión Se me estomagó, se me atragantó La guía estaba muy puñetera Y además es que claro La potencia, el poder de los números Pues así está más claro que el agua Fíjate, fíjate lo que tenemos aquí Ya Fíjate, este es el ejército Y aquí estamos construyendo un campamento milero Así, claro Así de a gusto Espera un momento, espera un momento Un momento ¿Seguro que lo hemos terminado? A ver, vamos a ver Ojo, cuidado Es que no he visto el fin No recuerdo Digo, estas campañas Estas misiones Muchas veces los juego A altas horas de la noche Y es que no recuerdo Sí que lo hice, ¿no? A ver Ah, sí, sí Que llegué hasta aquí Llegué hasta aquí Esto me lo cargué Sí, sí, sí Sí, no, sí, sí Es que lo que echaba de falta De la campaña de Alarico Es algo de Hispania Que me cuenten también Que no solo estuvieron en Francia Que luego son los que se quedaron Aquí en el El reino peninsular De Bueno, pues de De Toledo De los visigodos Reino visigodos De Toledo De concapital en Toledo Pero bueno, no, no Ya que sepáis Primero, ¿qué es lo que hice? Pues ya digo Con el ejército inicial Ir aquí Al famoso Saro este El famoso Saro Está aquí en una especie de castillo ¿Vale? Vas a por él Pero te encuentras como que Tiene una vida brutalísima Es imposible atacarle Con el ejército inicial Ni de coña Vale Bueno, ya veis El despliegue que tenemos aquí Esto Esto es lo que se hizo Con las empalizadas estas Que son una mierda Que ya me lo han roto Varias veces Pero bueno Tuve la suerte De que hice de nuevo Un castillo muy avanzado Y que además Luego ya habéis visto Que no es el único Que hice O sea Que es que he hecho castillos Allí donde he visto La oportunidad de he hecho castillos A punta pala ¿Vale? Y luego otra cosa Que aproveché luego también Los muros de piedra Y luego aquí puse la empalizada esta Para que no me entrene aquí a placer Y nada Esto Sin ningún problema Si el problema era esto Sobre todo Esta es la ciudad central Una vez que esta ciudad central Deja de acosarte Las otras tienen mucho menos tropa Y ya empiezas aquí Hombre Estos Los azules Da un poco de guerra El ejército romano de occidente Da un poco Un poco de guerra Pero bueno Enseguida llegas con los trebuchets Y enlazando A este campamento de piedra Con este castillo Que a veces te lo atacan Pero bueno Aguanta Haces este otro castillo aquí Esto lo revientas fácil fácil Al final nos hicimos otro castillo aquí también Que era totalmente innecesario Y nos hicimos también Iglesia y todo O sea Es que Porque Para unas reliquias Que teníamos que coger Y digo Mira No me quiero ir tan al quinto pino Y me dice la iglesia aquí al lado Pero vamos Que Que es un mapa Muy jodido Muy jodido De los más jodidos que he visto yo En el Age of Impairs En mucho tiempo Vamos Por lo menos Tomando la primera aproximación Luego ya Cuando vas a por Saro a muerte Si es que además te lo dicen En las pistas Te lo dicen todo Pero Yo pues Me encabezono Me encabezono De que tengo que Que conquistar la plaza Pero no hace falta Solo te tienes que cargar a Saro Claro La cuestión es que Saro Casi nunca sale Caso en un momento dado Vino aquí con unas Cuantas tropas Vino con arietes Vino con caballeros Vino con infantería Y aquí es por Aquí es por donde cayó Con una torre que tenía yo aquí Con el castillo Cayó Vale Esto es lo que quería Explicaros De la partida anterior Y ahora vamos ya Con los portugueses a muerte Pues eso Entonces tenemos que buscar Al rey Al infante Juan Al príncipe Juan Y a ver Si hace Anima a las tropas Ahora mismo estamos En la más absoluta mierda Por lo menos estamos En la edad De los castillos Cosa que las aldeas castellanas Parece que no Están en una edad anterior Entendido Ahí está gente Que son El rey Alfonso A ver Entendido ¿Dónde está? El rey Alba Grandísimo hombre De España Estos son todos De Alfonso Aquí está El príncipe Juan Si le llamamos nosotros Joder Vale Esta es la En la batalla En la cual Zamora Pues no fue De Portugal Porque si no Hubiese sido Zamora y Toro Podrían haber sido De Portugal Si estaba Hasta allá La hubiese perdido Los castellanos Y los aragoneses Pues así no se puede pasar ¿Tú te imaginas? ¡Telita! Ahí está Ojo con estas unidades Que tenemos aquí No, la caballera ligera No Espera, espera, espera Que tenemos aquí Estos, estos tíos Estos, los artilleros Bueno, a ver Hay que tener Mucho ojito Para no ser Que no nos lo maten Son muy 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 vulnerables Y estos Tienen arqueros Parece que la pólvora La manejamos nosotros Antes Mejor que ellos Ojo Dejales Dejales Que tenemos que curarnos Este si quiere venir Pues que venga Ojo 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 Que venga Escorpiones Que se los coma Aquí el príncipe Príncipesco A ver si hay más Reclutas por aquí Que vamos con los caballeros A muerte Venga, este como se cura Déjale Para que no nos sigan Hostigando Vamos Corre, corre Que aquí hay más Mira Hay piedra Y hay minerales Y hay de todo Oro Piedra Y de todo Lo que nos falta Son aldeanos A ver Príncipe Juan Dale a la A la labia De aquí que nos curen Aquí La currilla La ciudad de Toro es nuestra ¿Eso significa Que podemos conseguir Lealos? No De momento No Hombre que no Compra Ya está Nada Ya está Claro Amigo Si no hay prisa No te preocupes No hay prisa Por conseguir Al duque de Alba Mira el cardenal Mendoza Y aquí En mi ciudad Hay una escuela Que se llama Cardenal Mendoza O sea Por algo Se ve Ah vale Cojonudo No podemos Necesitamos Más costo Y más casas Con lo cual Alguien tiene que morir De este equipillo De este ejército Tiene alguien que tiene que morir Para poder pillar A un aldeano No le vamos a matar Nosotros ¿No? No seríamos tan cabrones ¿No? A ver Piqueras A ver Piqueras No vamos a ser tan cabrones ¿No? Martilla manual No Pero un piqueras De estos Ay Dios mío ¿Qué ha pasado? No Tonto Has hecho el borrico Mira ¿Qué pone aquí? 20 5 10 20 Unidades Tienes que construir Casas Porque de momento Solo tienen para 5 Entonces No te mates Por favor Aquí al Señor Tingo Hombre Has hecho el ridículo Así de claro Te lo digo Si hubiese sido 20 Ostras Que viene más gente Pero bueno ¿Dónde van estos? ¿A dónde quieren ir? Si hubiese sido 20 19 Entonces sí Pero así Mira Las tortillas manuales Es que no me aguantas nada Y tengo que volver a visitar Curilla 2x3 Son muy efectivos Pero Pero duran Lo que yo te digo 35 Es que no tienes ni una casa No, sí Aquí sí que hay una casa Sí Pero vamos La para 5 Para 5 Son lados Tienes 20 Calcula Tienes que matar a 15 Ni de coña Alguien por aquí Aquí seguro que hay más gente En esta aldea Sí, sí Pero No te he dicho No te he dicho De qué tipo de gente Gente hay Pero no te he dicho Si eran aliados Precisamente Mira aquí hay otra Por aquí Por aquí A ver si vamos a entrar Con lo que tenemos Que me extraña Van a mandar unos exploradores Por aquí A ver que hay Hay que estar por aquí Cerca en la escorpión A ver Esta gente Que ahora por aquí Terreno Pues no hay mucho que abrir Es que Adiós Vale, entramos aquí a muerte A sangre y fuego Sí Hostia no Igual no Igual no Puñetra escorpión Puñetra escorpión Del demonio Ya está Adiós Es que los caballeros Tratan de llegar a los artilleros Es como Si le fuese la vida en ello Hostia Hay otro piquero Que está a punto de morir ¿Qué es lo que está pasando? A la muerte con lo que hay Cuidado con esos Están en punto de palmar Dios, me los han matado Este hijo de puta, no sé de dónde ha salido Venga, venga, venga Este tío, este tío Fuera de vista Este caballero que no lo he visto, está detrás de la tienda Meteos, meteos por aquí Hacer daño Hacer pupitar Vosotros Ires para hablar con el currilla Currilla, aquí Grupo 2 Grupo 1, aquí Hostia, cómo llegan, eh En la torreta La torre del demonio, esta, cómo llega Mira, mira, se le ve el largo ahí Ya no Vale De 20 hemos pasado a 10 Evidentemente con este ejército no lo vamos a ningún sitio Ojo, ojo, ojo que viene uno Alguien morirá Ostras, y con esos dos que vienen hay, pues te cuento Usted, ¿qué pinta aquí? Esta gente, ¿dónde sale? Joder, joder, joder Cuidado con el príncipe que se queda solo, eh Cuidado con el príncipe que se queda solo, eh Oh, Dios, muy buenas Eso es, eso es Por lo menos que se curan unos cuantos Y aquí a ver qué hacemos Otra vez estos tíos La empalizada, por aquí Por aquí vamos a salir Oye, ¿esto qué pasa? Estaba ahí un tío atacando No me había enterado No me había enterado Porque no se le ve Porque está detrás de la roca Espera, quieto, parado Estoy a que vuelvan por aquí, ¿no? Vuelvan, pero por detrás Vamos al frente de la torre Guay ¿Por dónde van estos tíos? Espérate, a ver, ¿por dónde van? Ey Tiene que ir con el infante, espérate, espérate Tiene que ir con el infantería Vamos, luego, no te preocupes En el momento aquí tengo trabajo por hacer Espera, que están dando este, este Esto lo siento, me tengo que morir Hostia, que vienen otros tantos, ¿eh? Ostras, cuidado Ostras, cuidado 5 de 5 Ostras, no Con los artillanos, no me los toques Por favor, te lo pido Hay que marcharse, hay que marcharse Hay que reclutar a esos Tío, por cómo van tan rápido estos tíos Ahora, ahora sí Tenemos nuestro primer aldeano Ahora sí que hace Ahora sí que hace falta hacer casas aquí Amansalba Ah, no hay madera Bueno, no, y ahora Hola Porque como tenemos mercadillo Hola Casas a casco porro Pero tampoco hay mucho sitio Mira, aquí para un puerto quizás Pero para casas, ¿dónde? Yo que sé, tampoco te complique la vida De momento eso, muchachos Métete por aquí Ojo, cuidado Ojo, cuidado ¿Esto es qué? Currillas Currillas, a ver Aquí he visto currilla este En el pollino, en el pollino, por favor Que no se le ve En el pollino, por favor Que curre Y que convierta En el pollino, por favor Que curre Y que convierta No le ataquéis Convert ¿Qué? No, no, no Converta esto entonces No os preocupéis No vayáis a por él, hombre Si le vais a convertir No vayáis a por él Borré conmíos Ay, Dios mío Que me mata el pollino Ojo, verdad Qué desastre Vámonos de aquí Hemos salido Indemnes Y no sé ni por qué Mira aquí hay más oro Vamos a guardar Nos ha salido bien la estrategia Eso significa que ahora podemos empezar a hacer edificios Podemos empezar a construir nuestro ejército Y mira, aquí tenemos cositas Nada, vente para acá A ver, el de las casas Aquí tienes que hacer aquí Vamos Una organización Marinador Vengan por aquí A ver cómo sale de ahí muchacho Vale, esto es el grupo 3 Currilla El de pollino Aquí Grupo 2 Grupo 1 Vale Vale Vale, ya tenemos 2 más Un surplus de 2 Pero esto no es suficiente Ni de coña Ostras, pues ya Lo que tienes que empezar muchacho Es a hacer Ostras Más recursos Mierda Tanta casa Tanta casa No, no, no Si bien Que lo que te falta es madera Y que no tenemos campamentos madereros Borrico mío ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Puedo fabricar una Ostras Qué cagada más gorda Vamos a ver Puedes hacer Muy bien Maravilloso Puedes hacer aldeanos Pero no Como no tienes Campamentos madereros Ni Bueno, sí Pero todo lo que hagan Mira Que sí Que corten madera Pero desde aquí Cortar madera Pero centro urbano Te lo tienes que llevar Cortar madera Mira Ya tenemos otro Vale Cortar Que se lo lleves aquí Calentito Aquí por ejemplo Cortar madera Aquí ¿Ves? Que vino Vale Pero ojo Ya tenemos otra vez Más problemas Más problemáticas Pues que siga cortando Madera Y luego pillamos El compartmento Madereiro Vamos a ver De momento Está todo bien aquí Aquí no habrá más gente Vamos a mandar aquí A un Caballero Castilleros no Caballeros 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 Aquí a ver lo que hay Hostia Hostia el oso Está tranquilo Sin mis cojones Oh pues que me siga Aquí más A ver si vamos por aquí A ver qué pasa Ahí hay una reliquia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Están atacándonos Estos hijos de satán Te cae Te tira El ariete Tira para atrás Y este que convierta A lo que pueda Cubría que cubre Para eso estamos Aquí Vale Este que vaya Por el otro lado O sea que van Al contraataque Ahora estos perros No sé yo Cómo va a salir esto Vale Ya tenemos para un Campamento maderero O minero O algo de eso Chiquito para Madeira Aquí Y mineira Acá Venga Este para adelante Cubría no puede Convertir por aquí Difícil Bueno Esto es ahora mismo Aldea castellana Esto no hace nada Pobrecito mío Nada de nada Garete aquí Vale Esto hay que crecer Hay que crecer Exponencialmente Mira Espérate 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 Que hay que hacer Casas Y de todo Construir A tope A topiño Ahí Esta mina La ya saco Esa es la idea Ojo Ojo ¿A dónde vais Vosotros Tiparracos Dónde está Tres Cubrillas Aquí Cubrillas Conviértelo Un poquito Chicos O sea que dices un puerto aquí ¿No? Seguro que Este río Tiene Longitud potente Hombre Es el doiro Es el doiro Imagínate De la iglesia Luego se podrá salir A algún sitio Por aquí Me da igual Porque como no es mío Exactamente Igual Ojo Ojo Que ve más Otro Locos Vale Hola A la piedra Mineral Qué simpático A ver Mineral Cubrilla Cura Caballerizas Esto es nuestro Joder ¿Por qué lo podemos sacar aquí? No podemos saciarla a nadie Santa María la Mayor No podemos sacar a nadie Ni curilla Ni nada Aquí sí A lo siguiente A lo siguiente Se van a ir aquí Al oro Al orín Y algo de comida también Chiquito parado Aquí Hola Algo de granjitas También por aquí Vale Guapamente Pues esto ya está Esto está lanzado ya Esto está lanzado Vale Pues venga Ojo Porque esta gente Está subiendo Está bajando desde aquí Ahí hay más oro Más mineral Esta gente Está subiendo Bajando desde el norte Ojo El cubrilla Necesitamos un cubrilla El misionero Podrá llevaros la reliquia Vamos a ayudarle Vamos a ir por allá Cubrilla No vayas por ahí Que no Que ahí no estás protegido Por cierto Que no estás protegido Ni de coña Entonces estos dos Como venga por aquí Y les fustiguen Ya verás tú Qué risa Pues vamos a intentarlo Usted no Por aquí Obrigado Parece que no Hacen ni caso Que no Es que igual El aliete no puede Bueno pues el aliete Que se quede Cubrilla que vaya Anda que si no va el cura Imagínate Y cubrilla Y yo creo que el misionero No puede coger reliquias A mí me pone la mano Y que si Veremos a ver Veremos a ver Esto ya está Funcionando Esto no para nadie Seguro que lo puedes coger Con el caballo No es El misionero No puede coger Las reliquias Muchacho Me parece a mí Bueno pues ahora Con lo que tienes ahí Mueve el cucu Y el aliete Que se mueva también A su ritmo Aquí y aquí Y nos vamos por detrás Bueno este Ese cuartelillo Destrózalo ya Cuidado Cuidado Voy a la gana Por el currilla Y con lo que se llama No hay más que uno Uno, dos Alala Tropezadas cabrones Ojo, ojo, ojo Cuidado Cuidado Aquí a curar ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuánta caballería hay aquí de repente? Aquí a la torreta Ojo Cuidado Cuidado A ese que le den Que le den Volvemos Tira para atrás Y este tío este tío que pinta oye, de verdad currilla muerto currilla muerto, tío señor cárgate eso ya me lo ha matado, currilla a las torres, tu crees veo que no, veo que no el arite como va el arite es el que tiene que venir por aquí dónde está ese arite, tío entre que llega el arite y uno llega el arite los otros aquí evidentemente el arite si no tiene ningún tipo de protección vamos jodidos por ello hay que darse hay que ser hay que simultanear el ataque hay que ser escrupulosos en el timing perfecto, vamos allá hay que desviar la atención de la torre con la infantería con la caballería oh, ahí vienen otros más por detrás ojo que vienen que no lleguen, que no lleguen, que no lleguen dios, me ha caído uno me ha caído uno me ha caído un ballestero o un artillero uno de estos, mira otro cae como moscas dios el arite a su rollo, eh mira me comprobáis totalmente bueno esto ya está controlado ah vale guerras peninsulares en Castilla-Portugal unidas. Sí, eso lógico. Pero luego se dio la unión matrimonial, cosa muy poco habitual, muy poco vista en la Edad Media en Europa. Una unión matrimonial como la de Fernando e Isabel, muy poquito, muy poquitas veces se ha dado esto. Un acto de generosidad de dos estadistas que no se volverá a repartir en la puta historia. ¿No te ves que con esos grandes monarcas o políticos tendríamos hoy en día lo que tenemos aquí en España? Ni de coña. Bueno, aquí ya estamos. Oye, ¿esta casa qué se ha quedado a medio acero o qué? ¿Por qué? Cubrillas aquí. Mucho oro, poca carne. Hola, aquí. Eso, eso. Esa querida no es nuestra. Cuartelillo, sí. Vale. Ojo, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Aldeano, pídese. Mejor será. Aquí, a cortar leña aquí. Ahí, en el puente, haciendo los fuertes. Ojo, necesitamos morinillo. Muera, muera, muera. Quedamos los cuatro locos, tío. Vamos a ver. Morinillo. ¿Dónde? Hay un morinillo, sí, pero no es mío. Mira, aquí, por ejemplo. Y un puerto sería también lo suyo, ¿eh? Pero aquí. Ni una torre ni te cuento. En el de la piedra, mira, este se va a encargar aquí. Murete. Murete en el culete. Al principio, un muro aquí. Ese árbol me molesta. Ya, ostras, ya viene el... Ya vienen los reyes. Con el aguinaldo. Garros. Molinillo, a ver dónde está. Aquí. No se ve casi. ¿Dónde está el molinillo, tío? Oh, bricad. Vamos a ver, más leña. Aquí, aquí. Eso, eso, Madeira. A ver dónde veo el molino, que se ve aquí bien. Vale. A ver, los de la piedra. Hay que proteger este poblado que tenemos aquí. Así. Las del oro, por favor. Aquí. Y hacer alguna cosita más. Ostras, que me viene. ¿No hay más piedra? Que sí que hay piedra, pero no hay piedra. Sí. ¿Cómo no va a haber piedra? Tú ya puedes hacer eso, sí. Puedes hacer aquí una puerta. Que no entre mi Dios. Que te has tropezado, muchacho. Tiene para atrás. Vale. Vale, el puerto va a ser esencial. ¿Qué pasa ahora? Pues que venís por el otro lado. Venís por el otro lado. Aquí hay que cerrar también. Hay que cerrar España desde aquí. A ver dónde están estos tíos, que no se les ve. ¿Dónde me están dando por saco? Esta parte queda cerrada, muy bien. Pero esta entonces no. Pues te llevas aquí un muchachito. Y me cierras aquí. Portugal, mejor dicho. Aquí. Con su puerta y con todo. En el clave pequeñito. Vale, este ya... Por lo que sea, ya hemos visto que... Coladero inmenso. Vale, muy único. Bueno, en favor. Vale, muy bien. Coladero brutal. Oye, importante herrería. ¿Dónde la colocas? Pues en un hueco. Ostras, ahí vayas, coño. Siempre me... Siempre me olvido de las vallas. Y ahí vallas ahí a casco, porra. Mira. Me herrería aquí. A ver, muñecos. Si yo cierro ahora esto... ¿Tú cómo puedes salir aquí? ¿Podría salir o no puedes salir? No, no puede. Guapamente. Pues esto es a picar. Ey, que aquí hay más cosas que hacer, eh. ¿Qué te pensabas, muñeco? A ver, granjas también. Más granjas también. Bueno, esto es ya... Desarrollo urbanita, como Dios manda. Y templo también. Hola. Caseta aquí. Iglesia también por aquí cerca. Molinillo con vallas también. Este ya termina correcto. A la piedra, que es lo que he estado antes. Es que es lo que... Ah, y luego el puerto también es fundamental. Aquí. Está el oro. También. Bueno, igual hago una torreta por aquí también. O sea, ya que no haya problemas. Ey, ¿qué pasa aquí? ¿Quién viene? Mira, están tratando de entrar por ahí, tú no vayas a talar por ahí, hijo mío, que por ahí están esos perros, tala para allá, aunque hagas más vueltas, aquí, 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 a la granjita, sería lo suyo, también tenía unas torres aquí, también, ¿eh? Que pasa aquí, ¿dónde estáis? ¿Por dónde estáis? Que no se os ve. Vale, genial. Ey, ¿y estos tíos por dónde se han colado? ¿Por dónde se los ha colado, perros? Mira la que están liando, mira por dónde se está metiendo, ay qué hijos de puta, ay qué hijos de puta, la que me han liado, míralo por dónde se está metiendo, por qué resquicio se están metiendo estos tíos, corre, 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 mira que hijos de satán, esto hay que suciarlo ya mismo, ¿cómo se va a hacer? Bueno, facilísimo, caras, otro gorrico por ahí, con quesas extremos, ¿eh? Qué perros, qué perros tío, como ahí no se ve nada, porque es todo arboleda y arbustos, nos la lían, vale, voy a crear un ejército potente, a ver si puedo construir ahí algo, mira que sí que llega, vale, vale, podría ir ahora por aquí, a ver, sí, pero por aquí me imagino, voy a ponerla, hay oro ahí, a ver, tenemos tres personas por ahí, el puerto también lo necesitamos, en cuanto podamos, este por ejemplo se encargará, puerto por ejemplo, aquí por qué no se puede, tú vente para acá y ya veremos, a ver si se puede o no se puede, puerto fluvial, bueno, pero se puede, el dolor es navegable, y si no me casco una universidad, si no se pudiese, me casco una uni, me extraña que no se pueda, pero como no se va a poder, pero como no se va a poder, pues no se puede, pues me casco la uni, ahí precisamente, pues, aquí por ejemplo, lo que pasa ahora, que no me digas que me están pasando, por dónde estáis pasando hijos de puta, dónde están, que no se les ve, ah, vale, que están ahí, hay que, hay que crear ahí una torre o algo, y los arqueros me están dando la tarde, hijos de puta, que liada, anda que no habrá árboles por aquí, para cortar más quesos, pues venga, evidentemente vamos a salir y a acabar con ellos, si son cuatro pelados, cuatro pelagatos, ¿Qué ha pasado? Cuidadín, ¿qué está pasando por ahí? ¿Dónde estáis perros? Vamos a ver, eh, bien, torres de vigilancia y todo eso, todo eso va a haber, ¿Qué necesitamos para una torre de estas? 100 de comida y 250 de madera, pues se consigue, mira, mampostería también, albañilería, albañilería, pues para adentro, este fuera, nada, se acabó la broma, poca broma, a ver por aquí que se cuece, de momento vamos a investigar, si necesitamos, hombre, que viene más, hay que saber de dónde vienen estos perros, ojo, 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 que viene más, ojo, mucha queridita de mierda, Vaya, a ver, esta, a madera, que coño, que tenemos arma, que tenemos madera, ahí, 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 venga, con piqueras, este, y aquí que hay, y usted crees, no sé, aumenta tu tributo hacia mí en porcentaje en reggae, españoles, castellanos, aliados, mira que bien, nos curan, alba, currillas, y hay un lobo, que está domesticado, genial, vamos a mandar aquí más gente, pues ya me siento mejor, y por lo menos no tenemos que luchar contra los castellanos, vamos a guardar, que son mi nación, vamos a ir por aquí, por detrás, ¡Hombre! Un poquito de bocash, aquí, ocultados entre las malezas, aquí estos arqueros, vale, tira para atrás, vamos a la, a la choza esta del, del chamán, del curandero, del sanador, ostras, y estos, y estos, cuidado, 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 currilla, currilla, cura, currilla, cura, guay, ya tenemos refuerzos, vamos a pillar un poco más de caballos, un poquito más de caballería, currilla, curra, te viene más, tenemos que estar muy cerca de sus edificios, aquí ya se les ha terminado el pastel, vale, pues aquí mira, vamos a montar, que podemos hacer, torreta, aquí para que no me lo estén, o campamento maderero, aquí, para estar más tranquilos, si, durante un tiempo, vamos a montar aquí un campamento maderero, ya está, y aquí vamos a empezar a atacar, mira que estos son, estos son gentuza, que ya están, están fabricándome aquí gentuza, aquí, 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 el currilla, se encarga de mi, hombre, minero, o sea, misionero, enemigo, poco ha durado, cuidado, 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 la cosa se complica, el currilla que venga, a reforzar, es anime, le invitamos a un, a un al gachat, y un plato, a un vaso de cerveza, Hostia que me van a levantar la currilla ¿Dónde está la currilla? No, 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 currilla no Currilla no Normal y no cure Hostia Que quedan más Que quedan más Vamos, vamos para adentro Ostras, pedir Ah, hay que salir de aquí Ya si solo no puedo Currilla cura, hombre Pasa aquí para que hagas algo Muchachos, viene mucho refuerzo, señores Currilla está inerme Ante tanta gente Hay que sacar gente aquí a mansalva Hay que sacar gente a mansalva, señores La que tenemos que montar aquí Unidades de intervención rápida Corre, corre, corre Currilla cura Hay que tener un misionero ahí Hay que acabar con ese Ostras, Pedrín Ostras, Pedrín Me está matando toda la... Me está matando aquí a toda la peña Ay, Dios mío Pírate, pírate, pírate 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 que el infante Al infante Manuel ¿Cómo se llama este tío? Es príncipe Juan El infante Juan Me lo matan, eh Y al currilla no sé cómo habrá terminado la casa Infante Manuel Cuidado Ojo, cuidado Un girado inesperado del destino Ojo, ojo, ojo Que me lo matan Al infante Juan Vamos, vamos, vamos Cubrilla cura Ojo, ojo aquí Gente Descansa todo un rato A ver, ¿cómo que no hay oro? ¿Pero cómo que no hay oro? Tanta piedra para que te quede Vale Vale Más caballeros Bueno, pues más piqueros Espera algo Vamos a ver, ¿dónde estáis? Aquí Oye, ellos aquí Vale, vamos para adentro Vamos a guardar antes No sé que haya alguna problemática Evidentemente no creo que haya una manera de Obviar Que tenemos aquí una empanizada del copón Bendito Vamos a entrar por un lado Puñetelo misionero del demonio Si pudiésemos entrar por la puerta Ahora, 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 ahora Hay que hacer un momento de entrar Coño No No han cerrado Que quita sea Cuidado Mira lo que traen Eh, eh, eh ¿A dónde vas con estos bichos? ¿A dónde vamos? Ahí, la parada Vamos Pa' adentro, pa' adentro Cubrilla, cubrilla, cubrilla Cubrilla, cubrilla, cubrilla Cubrilla pa' adentro Adelante con los faroles ¿Y ahora qué haces, hijo mío? Pues ahí tienes baldernos Ahí tienes caballeros El mío lo tengo a tope Aquí viene, ostras, que vienen estos Que se metan por aquí, que ahí había llamas Este va a ser el grupo 2 Grupo 2, ah, no le tiene grupo 2 Pues ahora somos nosotros Grupo 1, grupo 2 Grupo 1 pa' acá Grupo 2 pa' acá A muerte, a muerte, a muerte A muerte, a muerte, a muerte ¿Pero cuánto duran estos tíos? ¿Este tío quién es? Y si este viene a cumplir mi petición Este ¿Pero qué coño es esto, tío? ¿Pero qué es este tío? Me lo van a matar Bueno, el príncipe Juan está muy bien Gracias Gracias por su interés El príncipe Juan está muy bien Métase, métase, métase pa' dentro Métase pa' dentro Métase pa' dentro Currilla, a matarlo Vale, guapamente, pa' acá Aquí hay donde hay Hay que incidir A ver, más Más gente Que vayan rapiditos Aquí Por este tibarraco Decanta uno Guarda uno para estos Hombre, currilla Se me mete hasta Hasta la cocina Y si este viene a cumplir mi petición ¿Este quién es coño es? No sé, pero Estoy a punto de cargármelo Ahora, adiós Aquí, a la alquería Vamos a cargar la alquería Yo que sé Otro, otro, otro Misionero de estos Demonio No Me está convirtiendo a gente Quiero más Quiero más Quiero más Más tropas Somos muy pocos Seguimos siendo poquísimos Aquí, aquí Lo veo a tope Lo veo a tope A ver, hay demasiado madera Estoy viendo por ahí De todo, de todo Piqueros De piqueras Está bien ¿Van viniendo a los refuerzos ¿Van viniendo a los refuerzos o qué? A ver, a ver, a ver Vamos, Juanito Vamos, Juanito Tú puedes Me viene otra atacada De ellos, mira Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Venga Entrad pa' dentro O metaos con altra Los aldeanos Vosotros veréis Ojo Aquí hay un aldeano Que dice Ya he dicho basta No, esto Hay uno, no Hay tres Pues vamos pa' arriba Aquí Aquí, por aquí Hay piedra Hay oro Mineral a tope Otra tanda Ey, que salen unos Unos tiparracos Ahí, ahí, ahí Vale, otra tanda Otra tanda Oye, no es por nada Pero la empalizada dura La empalizada dura No, pues Y de la mierda Que aquí ya no hay empalizada Señores Pero mira ¿Qué mierda es esta, señores? Mira Pero mira que empalizada de mierda Había aquí Esto se ha tomado por saco Se acabaron los recursos Ojo Que no se escape ni uno Que no se escape ni uno Ni uno Ni uno Eso es Matanza indiscriminada Un rollo con el Con el bárbaro Perfecto Perfecto Seguimos, seguimos Ostras Estos no han salido Oye, ayúdame Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Oye, yo Sígueme Se ha recompensado Algunos piqueros De piqueras Otra tanda La hacemos como churros Aquí no había torre Menos mal Otros dos Y por aquí Mira, campamento De mierda, tío Si no estaba Ni Ni protegido Oye, yo Espérate ¿Hace falta Oye, yo Sí Siempre Sí Siempre Vale Y con las mismas Nos vamos Y si se quiere Aproximar el hoyoyo Pues que se venga Lleva al príncipe Juan Hasta los restos A los restos Del ejército Del rey Alfonso Ay, Dios mío Que me matan Ay, Dios mío Que me matan Hoyoyo Que viene El hoyoyo ¿Cómo nos sigue El hoyoyo El hoyoyo Señor Hoyoyo Bueno, cuando queráis Vamos a hacer El tercer campamento Esto está hecho Aquí, aquí Algunos alqueros Vendrían muy bien A ver ¿La torre de quién? ¿Nuestra? De los juanistas Ese puente Está roto ¿Por dónde podremos ir? Pues desde luego Por aquí no está visto Igual sí que se puede Ey, ey Cuidado Se piden por aquí Por algo será ¿A dónde quieres Hay que hacer un poco Primero El hoyoyo ¿Dónde está? Hay que construir Una arquería Yo creo Que aquí no hay arquería Señores ¿Para cuándo una arquería? Sería lo suyo Mineral Mineral Tú A ver Arquería aquí A tu ritmo Cuando puedas Vamos a ver Estos vienen por aquí Molinillo fuera Mientras tanto Es que me oscuro El currilla Estos pájaros ¿A dónde van? ¿Dónde queréis ir? Vale Aquí dos parados Hasta que termine La arquería Perfecto Torres mejores Te vas a hacer Una torre aquí Mucha gentuza Por ahí Espera De que me está Tendiendo todo bien Queda algún piquero Algún piquero Que está Está pocho Ya somos los primeros Perfecto 150 de comida Más alcance Más alcance 200 de comida Para murallas Mejores O matacanes Para torres Castillos Y puertos Dejando de tener Alcance mínimo Pues Aquí 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 Que no te moleste Nadie Vaya más casitas Hace falta Pero no tengo sitio Para tanta casita Ya Ojo Cuidado Ojo Cuidado Ojo Cuidado Ey Con estos Poca broma Ojo 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 Yando Ya estamos con las casas No os preocupéis Tampoco hay mucho espacio Por aquí Hacer casas Pues por aquí En esta zona Si acaso Mira Vamos a meterles A los tíos estos Aquí A la entrada Del antiguo emplazamiento Para que vayan rápido Y a estos Exactamente igual Aquí Y este Ya le vamos a llevar aquí A cortar madera Cortar madera Y atacar Cubilla que ha enrollado Que no sigue Es que da todo Un mapa enorme Todo por aquí Al otro lado del río A ver que A ver que toca Ostras Catapultas Corre 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 Catapultas Todo el mundo aquí Cuidado Cubrilla Manda algunos Por aquí Cubrilla Por favor No Mierda Cubrilla Que cabrón Corre 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 El pollino Va a ir muy lejos Espera Quinto para Llegar la torre Está fuera de combate Me he de cargar De estos Y vuelo Para atrás Ojo Ojo Hemos perdido Un piquero Un piquero De piqueras A ver Esta curilla Protégeles Infante Juan Perfecto Ni tan mal A ver Toda la peñita Que me salga ahora Alguna Quiero Por ejemplo Aquí Que hemos perdido Otra vez Que pasa Este loco Donde quiere usted llegar Piqueros de piqueras Algún Espado de 100 También Sería lo suyo Guay Curia Trabaja No es top Full time Y el porto Hubiese sido Una buena cosa Pero de momento Bueno Podemos vivir sin él Pero si que Estuviese estado bien Por ejemplo Por aquí Pero claro Si me dicen Que no se va a poder Mira Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Con alguno de estos Hola Hola Entendido Vamos a intentar Otra vez Puerto aquí Señor Aquí si que se puede Si Pues ahí Estás Oyoyos Aquí Cuidado con este ¿Dónde quiere usted ir? Es el único camino Que tienen Para ir a A mi pueblo Ey Ey Príncipe Juan Venga usted por aquí Pero antes Cuidado Estos Estos cuatro personajes Que sigan cortando Por aquí Vuelta al madera Por favor Aquí hay gente Que se te ha olvidado Que aquí hay gente Príncipe Juan Ojo Ojo Con este Que no vaya Príncipe Juan Que vayan estos A ver si llegan No se si llegarán No O sea donde ha ido Este tío Me da igual Exactamente igual Que le den por culo A ver Aquí hay más peña Y aquí también Cubrilla ¿Dónde estás? Aleano También por aquí Este ya está Piedras Queda todavía un poco Por ahí Minerano Trampitas Para peces Galeras Alguna Cubrilla No te puedo faltar Este es un ejército Como Dios manda Oye Para acá ¿Qué pasa aquí? Borricos míos Venga Cubrilla Full time 230 de comida Ya Y hago un barco pesquero Cuidado No le hagan ni caso Vale Carabela Ojo Unidad especial De los portugueses Pero es carabelas No sean Igual son unidades No militares Solo de transporte Estamos a punto De contemplarlo Ahora te cuento Barca mercante Vale Muy bien Vale Aquí estamos todos Manda alguno más A un giñete Ojo 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 Si tiene aquí el pescado Que lo tienes a huevo Ahora es carabelas ¿Hacen daño o no hacen daño? Pues aquí ponen 6 Más 2 O sea que sí Ahora vamos para allá Vamos para investigar Por aquí Estos que no se nos desbanden mucho Aquí Posición defensiva A ver que se tercia por ahí Más casitas A ver Quieto parado Mira por este Vamos para este Vamos para este Borreico Más casitas Vamos a ver Quien Está libre Hombre Libre Libre Nadie Aquí hay hueco Para hacer aquí Un bonito Una bonita urbanización Pues eso Eso chicos Haced eso Vale Grupo 3 Pronto saldrá más Vale Ojo Con lo que tenemos aquí Es más que suficiente Para empezar un ataque serio Pues venga Es que esta gente No tiene más Ey Aquí Vamos para allá Esto es nuestro Los aliados Tira para allá Hala Vamos para allá Con currilla O sin currilla A ver Estos Aliados También Hasta aquí Puedo llegar Hijo mío Con los barcos Tampoco Podemos de la cosa Necesito de Aragones Es poquita cosa Vale Se acabó la piedra Ostras Ostras Aquí Mira Estamos Teníamos otra Rerrería Teníamos otra Rerrería No sé para qué Hemos hecho Una Esperamos Que estamos Enlazando Esta parte Pero esta parte Esta es frontera Esta es muralla Natural No la cortes Vale No la cortes Por aquí Cubrilla se va Hasta la casa Putas ¿A dónde vas Hijo mío? ¿A dónde va? Aquí Que está haciendo Ahí Está convirtiendo En aldeanos Lo que está haciendo Un alquero Cuidado Ojo Que te veo Que te veo Muchacho Ya sabía yo Que había Que he continuado Por aquí Por algún lado A ver Estos borridos Donde hay más oro Para poder Seguir medrando Porque hay Muy escaso Oro Por esta zona Oro Piedra Ostras Ostras Lo que nos han dado Ostras Bueno yo que sé Que cortes madera Así que da igual Vaya Madera Y hago una granjilla Y hago una granjilla También A ver Otro Es un puerto Nuevo Hola A ver ¿Cómo enlazo ¿Dónde está ese sitio? Ojo Ahí Mira 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 Estos hay que reclutarles Vamos a volver Por aquí Pero antes Acaba con estos Vale Estos están limpísimos Ya no te da ni Dios Se han retirado No Yo creo que han sido Derrotados Simplemente No es cuestión De retirarse Chicos Estos De que habéis muerto Os hemos derrotado Vale Y entonces Esta gente Entonces ahora Ojo Cuidado Vamos parando A esta ciudad Puentes Cortados Menos uno Vale Ojo Que aquí podemos estar Nosotros Que aquí la flota Tiene muchísima importancia Mira Estos que son Condotieros A por ellos Isabelinos Cañita Cañita Por aquí Vale Luego Puedo sacar Agente Por aquí El grupo uno Que dejen de destruir Por ahí Está todo ya destruido Recluta aquí Habíamos dicho Que aquí había unos Arqueros Recluta aquí Arqueros Y luego Y luego que entren En la ciudad Que esto El puente Repara Vale Guay Y nos caerán pronto No te preocupes Ante el poder No habéis Torretas Espero Están pasando Están pasando Más de los que Nos gustaría Le encanta Aquí A unos Piqueros De piqueras Piqueros De piqueras Por aquí Estos que pasaban Llegando ¿Dónde están Nuestros arqueros? Que hemos dicho Que había aquí Arqueros Claro Vamos Para allá Ojo 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 Corre Corre Que te hagas Ostras Esto está Hasta a punto de caer Vamos a ver En seguida llegamos No os preocupéis Ya estamos aquí Si es que estamos aquí Ya Este aquí es Nada La camilla De la izquierda Sin más Sin importancia Vale Grupo 1 ¿Cómo llegará? Hasta aquí Muy fácil Vale Vale Vamos a dejar unos pocos Reforzando el castillo Miserable traidor La venganza será terrible Pero que mierda es esta Tío Que mierda os estáis poniendo aquí Castillo Que tenéis que haber puesto castillo Y pone Miserable traidor La venganza será mía Cachondos Hasta el fin A ver ¿Quiénes son las unidades especiales? Cañón de salvas Pues vamos a crear el de élite A ver Hay que vencer a los condutieros Que van a Que van con saña Para ello Caballería Corriendo por aquí Corre Corre Que te pillo Es que han pasado demasiado A nuestro bloqueo naval Aquí Venga Venga El curia nos acompaña Y esto es que son Teraguas Vale Un curia sería lo justo Aquí Un templo Con curias Sí Bueno De momento eso Castillo Donde podemos crear aquí Gentuza Curia Importante Con todas las mejoras Y podemos crear también Una reliquia Ojo Que pasaba ahí Nos está indicando Que nos están atacando aquí Estos dos ricos Grupo 3 Aquí estamos Ojo Grupo 1 Aquí Atacar A ver A los isabelinos Que pasa aquí Fuera Hombre Espera que el curia No nos acompaña Bueno vamos a todos aquí A muerte A muerte A muerte Corre 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 Pero no Esa torre fuera de mi vista Pero no os quedáis aquí Todos como ricos Seguid pasando por aquí Aquí que hay un taller comercial Fuera Fuera Ojo que está muriendo gente como moscas Aquí Gente aquí Gente aquí Gente aquí Gente aquí Cuidado con el contorno Cuando tienes que estar muriendo Ojo Cuidado con esto Espérate Traete más Que tienes aquí Algunos de reserva Estos Este Y este El grupo 3 Que proteja La zona del puerto Vamos a ver El La flota Tampoco es esencial Vale Puertos aquí A destrozar Hemos pasado Ya el castillo No importa Tres santos cojones Aquí Puestos aquí Extinguidos Sin puertos No tenemos que construir barcos Para defendernos Vale Aquí que más hay Alguna casa afuera Del combate Pues está bien Para que no puedan producir nada Currilla Currilla Es hombre Fundamental Currilla 1 Currilla 2 Y caballeros Sería lo justo Que me han dado A unos cuantos Por aquí A esta zona Concretamente Aquí Sí Aquí Tenemos poco oro Eso va a cambiar Vale Ojito cuidado Currilla Por favor Grupo 2 Aquí Importante Y aquí no estamos haciendo Fabricando nada Pues lo que quiero yo Calleros de salva De estos Mira Tienes aquí un piquero De piqueras Casas por aquí Fuera de combate Ojo que viene un arquero No sé que coño es esto Arquero Adiós Más casas Y ahora esto Que población vas a tener Si no tienes casas Currilla Importante Quiero más currillas Por favor A ver No me lo habrán matado Me lo habrán matado Currillas Currillas no han hecho Más que arrancar Hijo mío Currilla no han hecho Más que arrancar Que arranque Ojo ojo Todo el mundo es bueno Aquí Pero estos que son Caballerías lejeras Pues cutrones Y mugrosos Oye pero Vamos a ver Estamos atacando a estos O que pasa No sé si nos estamos entendiendo Hijos míos Que pasa Acabad con esto Es que son ruinas Esto que coño es Es que como que no podemos llegar a ellos Cubrilla que cure Aldeanos ¿Qué están haciendo aquí? Estos son los Barcos pesqueros Aquí hay Suficiente Cubrilla que cure Que hay mucho para curar Aquí hay mucho para curar Es que teníamos una barricada Y que no nos permitían acceder Piquero pesado Cuidado Cubrilla que curáis Por favor Fantasia ¿Dónde está nuestro queridísimo amigo Infante Don Juan? Cuidado ¿Pero por qué no pasáis? Hijos míos No pasan No pasan No pasan Ahora Madre mía Pero no pasáis tanto también Tampoco todos os desperdigáis tantísimo Ojo Ojo Cubrilla que te mata Cubrilla aquí Caballero Aquí Este aquí Vale guay A por el cuartelillo A por la alquería Que es lo único que fabrica Esta centuza Por lo que ve Por la uni A por la uni Ojo que viene por aquí gentuza Cubrilla no sé si estás curando o no estás curando Pero bueno Inténtalo Mete por aquí Chicos Mete por aquí Ostras un ariete Ostras un ariete Un ariete enemigo Ojo Ojo cuidad Cuidadín Cubrilla aquí Necesitamos más caballeros Como el comer A ver A ver A ver A ver bien Mercadillo Muy bien Vale Esto también No me digas que no tenemos oro No tenemos oro suficiente A ver Que no tenemos por que irnos allí Que aquí el mercadillo lo tenemos aquí Vale Venta 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 de madera Venta de piedra De comida también Más Hombre lo que tenemos aquí señores El grupo 3 El grupo 4 podemos decir Esto va a ser la repera Vale Entonces Perfecto Grupo 2 Y grupo 4 que se venga por aquí Por la uni Y cubrilla Si me puedes traer otra cubrilla Por favor Te lo agradeceré eternamente Alguien está esperando Claro No son unas torres Vale A las torres Ya sé Quien se va a encargar De las torres Vale Grupo 4 Ahí como avanzar De estos de rápido Bien Vale Detenido en seco Cuidado Que no te den los de las torres Juntados por aquí Mira A por estos Aquí a las casas A los talleres de asedio Grupo 4 que pasa Bardo de malla Desarrollo finalizado Ojo con estos Más cabelleros Que vienen por aquí Grupo 4 Estamos llegando Bien Grupo 3 aquí defendiendo Perfecto Están veniendo Están veniendo los ancianos Ya para reparar O hacer que la repara No sé Grupo 4 Cuidado Cuidado Toma Se han terminado Y se han enterado El piquero Y se han enterado El piquero Ojo Grupo 1 ahí Grupo 4 Candela Pum Pum Porque poco hacen Tío Vaya mierda Habrá que ayudarles Si Habrá que ayudarles Esto está Formando Esto es lo que la va Caballeros Corred Pa'ca Venga coño Que paro y sale hoy ¿A dónde quiere ir Este tío? Mira viene Va Voy Vengo Aquí Allá Aquí Más caballeros Hemos dicho Que Hacía falta ¿No? Sí Pero ligeros No Tío Ligeros No Quizás Infantería Aquí tenemos Cartelillo ¿O no? Arquería Sí ¿Cómo es que no? Hay de todo Venga por aquí Vale Hago un piquero Hago uno Pelado Ahí 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 Grupo cuatro Fuera Boom Este borrico No quedamos Ni en pintura Venga Grupo cuatro Aquí Grupo uno Acá A ver si van cayendo Esas torres Las torres Quío Ostras Maradita sea Murilla No sé a dónde vas Conviertele por tus huevos Santos Santos cojones Vale Guay Grupo cuatro ahí Derivarlo Va llegando la gente Qué pedido Cuidado Los aldeanos Grupo cuatro aquí Sí que aguantan Sí que aguantan Estos tíos A ver Grupo cuatro aquí A la uni Vamos A ver Esa gente que está viniendo Estoy mandando gente Piqueros de piqueras Ah claro Es que están aquí acogotados Que no nos dejan salir los alientes No me había dado cuenta Del pequeño Pequeño detalle Vale Grupo uno Aquí Venga Mierda No El grupo uno Le he desmarcado Cago en la leche Que tengo que quitar a cubrilla aquí Ah coño Si me puedes Me puedes convertir En algún edificio Este sería Estaría guay A ver Grupo uno Todo lo que no sea cubrilla Ni la artillería esa Aquí Ojo Cuidado aquí Vale guay Que para allá Hay una ovejita Mándala para allá Para tu casa Venga Grupo dos Solo hay uno Cubrilla A tus rollos A tus labores Grupo cuatro Pum ¿Dónde estáis? Mierda Piqueras Otro Piqueras Hola Ya puedo pillar caballeros Desde aquí Rápamente Oye Esos arqueros Del demonio ¿De dónde salen? Salen por aquí ¿No? Cerca del Del fortín Cerca del fortín Va Vamos a seguir A ver A ver Si salimos por aquí Ya Nos salimos del edificio O sea Del edificio De la ciudad Tres a siete edificios Militares destruidos Hay que destruir más Con lo cual Por aquí Tiene que haber A ver Aquí solo hay casas Esto que es un taller Comercial No me vale Hay que destruir más Hay que ir aquí Esto está petado Adiós muy buenas Los de las albas Se encargan Sería lo suyo Que mandásemos ahora Los aletes Pues sí Efectivamente Para este castillo cutrón Van llegando Los aletes Ya sé que habrá víctimas Con eso cuento Ya van llegando Ojo Aquí Cubrilla ¿Dónde está? Cubrilla Aquí Y esto Que ha quedado aquí Sin hacer nada Venga 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 Sumaos Dejadles aquí un hueco Dejadles un hueco Hostias A ver Borricos míos Dejadles un hueco Que estos son los que Hacen algo Los demás están Es por estar Mira otro que se sume Por aquí Por aquí Aquí Que no más había Estos dos Otro Uno muere Otro le ocupa Su lugar Ya está Y ahora Y ahora aquí ¿Qué queréis? Cubrilla Cubra todo este desastre Aquí caballerizas Cubra todo este desastre Aquí hay que abrir hueco Cubrilla aquí Ojo Ojo Que viene otro Casas Por aquí Estos adientes Que hagan aquí Perrerías Más caballeros Yo también tengo caballeros ¿Qué te crees? A ver Oro es que no tengo Esto es susceptible De cambiar Directamente Desde el fragor De la batalla Caballeros Jinetes Aquí 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 Bueno Son como los artilleros Esos de las pelotas De las bolas Pero Hacen su trabajo Una especie De artillero Temprano Ojo Ojo Ah no Esto es mío Cuidado Ojo Cuidado Estos son nuestros Y este también Y otro parado Bueno Yo creo que esto Está lo que he reventado Hay que buscar aquí Una salida Hay que destruir molinos Espérate Molinillos Destruir 0 De 4 molinos Aquí no hay Estarán fuera Mira Por aquí ya veo uno Fuera de la ciudad Aquí estoy viendo otro Para acá Para acá Aquí Aquí Como ya se está hinchando A ver Dejadle a la gente Que sabe Coño Dejadle a la gente Que sabe Mientras tanto Haciendo más Peñita Venga Vamos para acá A los molinillos Por aquí Por aquí Uy Si ya me hay más mapa Espera Que vienen los Que vienen los Arietes Cubría para acá 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 Cuidado Ojo Aquí hay aldeanos Quieto 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 Cubría para acá Aquí Aquí Pum Bombazo aquí Bueno No las gárdicas Reto por los molinos Directamente Que es lo que tienes que hacer A buenas horas Mangas verdes Que es lo que tienes que hacer Venga Todo el mundo aquí Como un solo hombre Ojo que hay más cargalleros Y le están liando Ahí había hueco En la morella Otro Otro Que siga la fiesta Pero no sé cuánto tenemos Encargado Hasta aquí Aquí tienes otro Que no es este caperino Ojo que no es este caperino Ojo que no es este caperino A ni una leana Eso es Y sabalinos Retiraos Uy ascula Dos de cuatro A ver dónde está El último molino Como siempre Misiones larguísimas Vale Esto es He dicho Vampires Esperate Vamos a ver Es que atacar Aquí un grupo De caballeros Para que investiguen Por aquí Por los contornos A ver qué es lo que queda Mira Reliquias Hombre Es lobos Curilla No se vaya Por aquí Aquí ya ni más ¿Dónde está el último molino? Si se puede saber A ver Ah coño Ahora le veo Entendido Nosotros llegaremos Antes Cuidado Porque aquí hay Torreta Vale Al otro lado Del puente Roto Ojito Ojito Cuidado A la torre Torre de vigilancia Alguno caerá 46 El curilla Donde estaba A su rollo No estáis dejando Entrar a los adientes Bueno Ni falta que hace ya A ver A curar aquí Esto ya está hecho ¿Cuándo me dais la victoria? ¿Cuándo me dais la victoria? Está hecho Está hecho Aquí está El primer emplazamiento era este, sí. Segundo emplazamiento, tercer emplazamiento y Zamora. Dividida en dos mitades. Hace mucho tiempo que no estaba en Zamora, pero yo sé que efectivamente está en un alto. Es un poco como la ciudad de... como la Villa de Frías. Está en un alto la parte más noble, la parte creo que de la iglesia. Y no sé si es de Castillo, ahora mismo no lo recuerdo. Pero sí, típica ciudad medieval. Efectivamente. Y esto es Toro. Vale. Parecido poquito, pero bueno. Hace mucho tiempo que no conozco toda esa zona. Que no veo toda esa zona. De los éxitos de don Francisco y del príncipe Juan, la batalla de Toro fue poco concluyente. Tras tres años más de guerra, se llevó a un acuerdo. En el caso de la Iglesia, la de la Iglesia. Isabel fue coronada reina de Castilla, que quedaría unida a la próxima nueva parte de una España vinificada. A cambio, el sabio rey Alfonso, consciente de los cambios que se visitaban, consiguió que los españoles aceptaran que las costas de África y las aguas y tierras de Oriente permanecieran bajo exclusivos niños portugueses. Nos dividimos el mundo. Es muy grande para que nos toquemos. Y fíjate, el ejército que hemos tenido al final, ejército del rey al lado de Alfonso, aquí, menuda hechaza. Esto yo creo que es el equivalente para hacer el último asentamiento conquistado, creo yo. Segunda parte. África, puerta a la expansión. Comencé mi viaje con don Francisco hace dos décadas en Marruecos. Eso fue trece años después de la batalla de Toro. Y en ese tiempo, él había pasado de ser un guerrero de campo a un consejero de confianza del rey Juan. Pero a mi capitán no le satisfacía de todo la vida cortesana. Así que convenció al rey de enviarlo a África para combatir contra los moros. El rey Alfonso había conquistado la costa de Tánger un tiempo antes de la guerra con Arapón. Y el control de Portugal en el África musulmana se debilitaba a causa de diversos desafíos. En la zona de Alfonso, piratas barros amenazaban la zona de Selva y jefes tribales bereberes surgían de los estémiles desiertos para lanzar incursiones feroces. Contra semejantes depredadores se erigía un frágil basur cristiano en una isla sobre el río Rucos, la cual misión estaba bajo las órdenes de un soldado llamado Albuso de Alpimio, cuya senda se nos haría de nuevo con la muestra en el futuro. Mi capitán hizo las velas con el objetivo de tomar el control de aquel bastión y reafirmar el control de Cuartucán sobre Tánchez. No sería la última vez que Don Francisco llevara la bandera de Portugal hasta los confines peligrosos del mundo cristiano. Y otra cosa no, pero peligroso África tenía mucho, sobre todo el Magreb. En la zona controlada por los turcos, otomanos más todavía. Peligroso y poderoso Defiende el castillo la fortaleza de La Graciosa, destruye los tres muelles de los piratas berberiscos, destruye el castillo de los piratas berberiscos y objetivo secundario, encuentra la expedición portuguesa faltante. Tiene su límite de población de 200. Los piratas berberiscos dependen de los ingresos que les generen sus pillajes. Mientras menos barcos tengan, menos recursos te obtendrán para entrenar tropas. El emir puede ser un aliado poderoso, pero además deberás valorar si merece que le envíes cañones. Informe de tus exploradores El emir Gobierna la Arache, una ciudad en el estuario del oeste. La amenaza de los cañones portugueses lo ha mantenido en términos amistosos. Hasta que tomemos ventaja sobre los piratas podría ser un buen aliado, aunque siga siendo un infiel. Los piratas berberiscos ocupan la orilla norte del río. Son enemigos feroces con numerosas unidades, son hábiles marineros, arqueros y lanceros. Los banugarus tienen unidades de caballería ligera y camellos procedentes de los desiertos al sur y al este. Adentrarnos en el desierto y destruir sus tiendas es la única forma de poner un alto a sus saqueos. En el mar, las islas canarias son territorios de Castilla, pero en estas lejanas tierras los tratados vigentes en Europa valen poco, y esas islas serían una fuente de recursos en abundancia, siempre que logremos apaciguar a los guanches nativos. El buque insignia del consario otomano Kemal Reis fue avistado cerca de la costa, atacando barcos cristianos en apoyo del atribulado Emir de Granada. Derrotarlo sería una gran bendición en la guerra contra los moros y contra los otomanos. Los banugarus tienen unidades de caballería ligera y camellos procedentes de los desiertos al sur y al este. Telita es lo que hay aquí que hacer. ¿Dónde están nuestros barcos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Por poquita cosa. A ver, esperate. ¿Esto es nuestro o no? ¿Esto es de quién son los releves? Vale. Ojo que aquí hay más, eh. Banda de carabelas. El barco de transporte de Jaló, en el barco este, podemos decir comillo de Jaló, en el barco de pesca que ya bastante tiene, con lo que tiene. Aquí, aquí. Tenemos aquí un, esto me recuerda a, ¿cómo se llama? La torre Jalata, ¿cómo se llama él? En Constantinopla, en Bizancio. El, las cadenas, había unas cadenas que cerraban el puerto, para que era imposible, para que fuese imposible atracar y llevar ahí, flota, a la zona de la, de la bahía, digamos, de lo que es el estrecho de los dardamelos. Está todo, estaba todo bloqueado por cadenas. Mira, mira. Ah, es que es como un puerto. O sea, es como un castillo, es como la moneda del castillo, pues voy a cerrarla. Podría cerrarla, vale. Ah, curiosísimo es esto. ¿Y lo podrían construir mis aldeanos o no? A ver, mira, ¿qué tenemos aquí? Esto es nuestro todo, vale. A ver, a ver. Esto también es nuestro. Piqueros. ¿Y aldeanos? Aquí. Furtar Medellín. Vale. Quema el raíz, no sé dónde está. Esto es lo que son, son los berberiscos. Y esto, si os dais cuenta, estamos en el río, en la isla, en el río, en la isla de medio del río. Bueno, no sé si es un río, una bahía o qué coño es. Si son piratas berberiscos, me imagino que sea una bahía. Estar cerca al mar. El que vienen de Turquía estos. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Alfonso de Alburquerque. Todo esto, el aldeano. Por favor. Grupo 1. Alburquerque. Arbalesteros. Piqueros. Hay recolecta tampoco. ¿Dónde está el otro recolector que no lo he visto? A ver, ojo, que está... Ojo, ojo, ojo con estos, eh. Que también son enemigos. A ver. A ver, el grupo 1 aquí. Este. Que te veo venir. Este no. Te recolecte. Vale. ¿Sabes qué voy a hacer con estos? Estos. A por ellos. A por ellos. Si. Y ojo, que aquí ya hemos terminado, eh. Vale. Estos son... Del Emir Sarraceno. Que son aliados. Pues ni caso. Vale. Pues vamos a por estos. ¿Dónde está nuestro puerto? Ojo. ¿Estos quién son? Emir Sarraceno, aliados. No, ni caso. Vale. Ahí tenemos flota de transporte también. En nada, tenemos que conseguir aldeanas de guerra. Pero no tenemos mercadillo, no tenemos nada. No tenemos nada de nada. Tenemos casa, tenemos... Eso sí. Molinillo, por supuesto. Tenemos establo. Y ya está. Y algo de piedra. No mucho más. Ojo, aquí. Ahí, 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 ahí. Cañita. Tenemos que ganar tiempo. Ojo, ojo, ahí. Aquí. El Emir controla la desembocadura. Tenemos que hacer que entienda nuestra situación. Pues vamos hacia allá. A ver qué hay. ¿Y aquí qué hay? Esta zona, que es como cenagosa. Ojo, aquí hay otro puerto, que esto es nuestro, eh. Esto es todo nuestro, sí. Es todo nuestro. Madera. Ojo con esto, que esto es todo nuestro. Y aquí no, 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 no lo podemos defender. Y aquí está cortado. Qué putadón. Y estos vienen, los verbeles por aquí, verdes. Y los rojos también. Y estos son enclaves nuestros, que es imposible defenderlos a menos que tengamos una flota potente. Que eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Sí. Flota potente. Hola. Hola. ¿Qué está haciendo este tío? Cantero. Es que hay piedra ahí también. Vale. Bueno, yo creo que estos tíos, los tenemos que poner en tierra firme, ¿vale? Sí. A ver qué pasa aquí, señores. Pues nada. Está este borrico persiguiendo a mis orleanos. Ya, me voy a encargar de él, no te preocupes. Ahora me encargo de él. Espera, espera, hijos de puta. Vete para el puerto. Vete para el mar. Vete para el puerto. Hijos de puta. ¿Dónde está este tío? Me lo cargo. Otro, 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 otro. Otro aldeano que me van a destrozar. Gentuza. Yo tengo mercadillo, no tengo nada. De momento aquí, ah. ¿Y estos qué es lo que estaban buscando? Piedra. Dale escaña, dale escaña. Pobrecito mío. Vale, eso está. A ver. Es que necesitamos mercadillo como el comer. Y no lo tenemos. Estos, venid aquí a buscarles. Estos, venid aquí a buscarles. Vale. Carabelas. Cuando tengamos algo de oro. Pero como no hay oro. Enemigos, aliados. Bien. Estos no son tan aliados. Cuidado con los verdes. Cuidado con los verdes. Vienen del norte. Es bueno saberlo. Bueno es saberlo. Pero aquí, aquí como ha llegado. Pues habrá pasado por aquí, rodeando. Ojo. Ojo. Que te veo. Que te veo, Mateo. Y vendrán y pasarán de largo. Y estos hijos de puta van a por los, a por los mineros. Vale. Pues no te preocupes que ya. Los tengo ya. Vale. Mercadillo sería interesante que con... Bueno. Cuando se te bote esa piedra. La cosa se pondrá más chunga. Necesitamos un mercadillo. Y yo te lo voy a dar. Aquí al lado de la torre. Vamos por aquí. Ahora te voy a... Ahora te voy a buscar yo. Deja, deja. Deja los barcos por aquí. Enervado, enervado. Ahí, ahí, ahí. Ahora que. Que pasa, que pasa. Porque te vienen otros tantos. No pasa nada. Ya tengo el grupo 3 para eso. Es que necesito luego comer comer. Estamos en una situación muy, muy complicada. Vale. El Emir. Encuentra, bueno. La expedición portuguesa perdida. 0 a 3 muelles berberiscos destruidos. Defiende el castillo. Destruye el castillo de los piratas berberiscos. Muchas cosas. Estos son aliados. Está muy bien. Perfecto. Bueno. Pues menos mal. Gracias a eso. Que si no... A ver, chicos. A ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Es aquí, es aquí. Estos vienen... Son aliados. Bien. Ponme aquí al grupo 3. De momento. Ostras, no. Cuidado que vienen aquí por tierra. Ostras. Va a haber que hacer una reculada potente. Con nuestros aldeanos. Pobrecicos míos. Los aldeanos están muertos. Yo les doy por muertos ya. Les doy por muertos, tío. Les doy por muertos. Dique a la madera. Pssst. Tampoco nos... Por ahí no podrían entrar. Mira, por lo menos que sobreviva uno. Hola. Sin. Sin. Que sobreviva uno, por favor. Te lo pido. Joder, aquí también. Aquí también. Aquí también. Ostras, puta. Sí. Revientan esta. Ostras, pero tenemos que defender a nuestros aldeanos. Que están... Están reventando. No lees a estos hijos de puta. Entonces que me estoy quedando sin aldeanos. Hostias. El mercadillo ya está hecho. Vale, pues algo es algo. Vende madera. Cosa piedra. Me las van a matar. Me las van a matar. No voy a llegar. Con eso cuento. Con eso cuento. Con eso cuento. Estos morirán entre terribles sufrimientos. Te lo puedo asegurar. Que nos damos abasto, tío. No nos damos abasto. Enemigos. Perreveres. Aquí. Vale. Vale. Por lo menos este vado lo controlamos. Veremos hasta cuándo. Sí. Vale. Vamos a por estos tiparracos primero. Vamos a quitarnos los del medio. Al desierto. Vale. ¿Qué podemos hacer aparte de eso? Pues creará leanos almas salvar. Y aquí. Porque esos árboles no van a durar. Te lo puedo asegurar. No van a hablar Aquí puedes Crear algún Una anelada de dar creo a caballo Para que aguante ahí un rato Que liada Aquí también hay un borrico Que no sé por dónde está Ya les veo ya No se preocupen que voy a por vuestras mierdas Otro más Este es el aliado A por vuestros casetos Y a por vuestras inmundicias De cabañas De Tuarex Y que estamos ayer luz a nivel tecnológico Eso sí Eso sí te lo puedo asegurar Vale aliados por aquí A ver por aquí Aldeana por acá Aquí a vallas Aldeanos Ostras No que es tranquilo El rojo es amigo Eso de Mir Sí pero eso no es amigo Cago en la leche Qué cabronazo Tío me tiene Me tiene en mártir Me tiene en mártir ¿Sabes qué voy a hacer con esta aldeana? Muralla aquí Sí pero aquí Sí pero aquí Esto es nuestro Esto es nuestro Tranquilidad Uno Grupo uno ¿Qué pasa? Cuida con estos La torre está jodida ¿Eh? Repárala Lo que necesito es un muro Un muro de piedra Como el comer Este será grupo dos Aquí un muro de piedra Como el comer Ya Aquí Ostras Y estos Estos son grupo tres Bien Perfecto Vale Ojo que vienen arqueros Ningún problema Tengo grupo dos Para ellos Y también el grupo tres Que para eso están Vale Esto mientras aterriza Por aquí Ojo con estos Que no te toquen estos Pajarracos Pajarracos Vale Vale Quítate de media Esta por ejemplo Ahora ¿Qué va a hacer? Fácil lo veo Mureta aquí Y a proteger aquí Vale Grupo uno ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Con qué están ahora? En el grupo uno ¿Con qué están ahora? Es que esto Esto está abiertísimo Por los dos lados Pero bueno Esta parte la controlan Los rojos Vale A ver por aquí Por el desierto A ver qué hay Tú a la valla Tú a la valla 300 de comida A ver si puedo conseguir Estas Estas Es que están Me van a joder Me van a joder La torre Estos perros Me van a joder La torre Estos perros Alfonso Venga Ayúdales A ver si la torre Está muerta Está jodida la cosa El mercadillo Será lo siguiente No se lo podemos permitir Necesitamos este avance También En cuanto podamos Ojo Ojo Grupo dos Ostras Ha empezado Un pasapiquero Me han Me han jodido Me han jodido Me han jodido Y no tengo nada De nada Ahora Tío Cógete Cógete a la aldeana Me la mata Me la mata Me la mata Sí Conjúte Metete 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 Corre 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 Van a por el puerto Me cago en la madre Que es parido Es que no damos abasto Con tanta mierda Con aquí Ojo con estos Ojo que van a por el Almeida este Almeida Almeida Que es el Alburquerque Bueno que me da igual A por él Almeida es el alcalde de Madrid No te confundas No te confundas Esto está petado tío Consigo yo componer Yo para Hay que crear un centro urbano Ahí en el sur Está viste que Como no vamos a hacer murete Oye Y el grupo 3 Todos los barcos Que me los han jodido ya Pero que Las galeras de guerra Todo lo que tenía ahí Las carabelas y todo Estamos mucho peor De lo que yo pensaba Estamos muy jodidos Y es que no hay nada De nada Dentro urbano Y es que no hay recursos Que cada uno está repartido Por mil sitios Señor Que Cristo Tío ¿Dónde están los piqueros? Ahí el aliado Ahí el aliado Ahí gracias 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 No, no que siguen ahí Cuidado Que el aliado no ha hecho nada Hijos de puta ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? Esto está bellísimo, tío Vétete aquí con esta tía Esto ya Mira, estos Estos mandales a tomar por Cursando tu culo Que empiezan a cortar leña Yo qué sé Se les acaban las vallas Se les acabó la broma Conjetes Es que, es que, es que Es que Aparte de morir Mira a este cómo está No tiene más que arqueros Si es que no tiene más que arqueros Señor Hay una valla todavía Te queda Bueno, fíjate Oye, usted Usted Es tonto Es borrico Se lo está haciendo ¿Cómo va el tema? Usted Es que Que decimos desembarcar aquí Hostias Tampoco está difícil Venga A ver aquí Donde hay recursos Pues esta zona es buena Pero a ver 275 de madera 275 de madera Señor Señor Y la piedra va aquí Claro Y es que no tenemos nada Es que no tenemos nada De nada De nada Tú venga 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 Y a tomar por culo Vamos a ver Por aquí Que hay Estamos en una situación Muy mala Muy mala Muy mala Mira Ya vienen más barcos Yo no tengo barcos Tengo esta mierda De galeras De mierda ¿Dónde quieres? Son liados ¿Qué pinta usted aquí? No sé dónde están los amarillos Hombre Sí Yo sé dónde están Tocándote la moral Como te joden Como te joden la torre Como te joden Espérate Con la A Con la B Con la Z Ahí a reparar Me cago en tu vida Ese puerto está 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 jodido ¿De dónde vienen estos tíos? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Ojo Ojo Ya viene un Grupo 3 Ahí Esta mierda Que no No vale para nada Y aquí los lanzallamas A ver Muy mal Este es el de la piedra Por rico mío A reparar Eso Eso A reparar Y aquí un aldeano A la voz de ya Ostras En el grupo de transporte Que va a ser el 4 Que se venga por aquí Cuanto antes Para mandar aquí a aldeanos A saco Y a crear ese Ese muro de piedra Ahí Más Más tiendas Venga Coño ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Esto ya termina Por aquí Coletazos Joder Ya está Ya está Mira Aquí tienes otros dos Si es que son Son de lo puto peor Ojo Ojo Tú no te vas a hacer ahora nada Tú lo que tienes que hacer Es construir Aquí Grupo 3 Esta gente ya se está ¿No? Ya ha terminado Vale Madera aquí Tú aquí Corre 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 ahí Corre que te pillo Vamos Esto es fundamental No me vienen a estos tantos Tío Hostia puta Parece que lo huelen Este a la piedra Mineral Eso es Estos Esta reparando Perfecto Perfecto Estamos recuperando Parece ser Vale Esta Este Estos Grupo 3 aquí Que este se cuela Que este se cuela Que se te cuelan Que se te cuelan ¿A dónde van ustedes? ¿A dónde van ustedes? Coladero Joder Que hijos de puta Es que ni un orín Ni un na Ni un orín Ni un na Comida A comida Que no tienes El aldeano Ya está muerto Maravillosamente Sois la polla Venga coño Y ahora esto Esto que viene por aquí ¿Qué es? No me deis el susto No me deis el susto Perros Es que el barco de pesca Es un tonto La chorra Deje de 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 Estacular Hombre Y limpi A ver Grupo 1 ¿Esto es qué pasa? Ataque Nostia Pero a ver Aquí abajo ¿Qué hay? Son cuatro locos Si es que No son Vereres Cuatro chuminadas No te preocupes Centro urbano Sería lo justo Acerte un centro urbano Aquí Aquí te queda que haber más minerales, pero es que me tienen que dejar tiempo para investigarlo, pero es que me están acosando con... ¿Otra vez ya más esto? ¿Oye? ¿Oye? Otra vez ya más. Esto ya ha terminado. Pues que alguien vaya a hacer recursos aquí a cosechar, ¿no? Esto, a ver, grupo 1. Aquí, que te he visto aquí que tienen los toareos en sus tiendas. Vale. Esto ya está terminando lo suyo. Que no entre más gentuza. Este fuera de aquí. A ver, no me digas que... ¿Puedes pasar? Bien, perfecto, maravilloso. Ahora, repara el puerto y a rezar. ¿Aquí qué hay? Esta gentuza. Ojo, cuidado. Aquí, aquí. ¿Este exactamente qué tipo de unidad es? Es que ahora, muncedor. Zenete. ¡Hala! Hombre, pues un problema menos. Ojo, ojo. Y ahora, un programa seguro. Este, y este, y este, y este. Y esto. Espérate, que estas están ya más otra vez. No hay... ¿Hay manera de reparar esto? Es que alguien me explique por qué no puedo reparar esto si no entiendo nada. Si solo necesito piedra y madera para reparar esto. Es que alguien me explique. Vamos a ver. Puedes vender ya la madera. A ver. Una aquí. Puedes vender ya madera. Vale, que se convierte en oro. Esta aquí no puedo hacer nada, por lo que veo. Muy bien, maravilloso. Y aquí, ¿qué? Que no hay madera. ¿Esta tía está haciendo algo o no? Pues yo no puedo reparar marcha hacia su trabajo, que es lo que tiene que hacer. No sé por qué no puede reparar aquí nada. En fin. Cosas que pasan. Vamos a ver. Se está reparando el puerto, ¿no? Vale. No me dé más. No me diga más. Hay que conseguir las tecnologías rápidamente del puerto. Vamos. Esperamos. Una velocidad pasmosa. Y hay que crear un centro urbano aquí. Te lo puedo asegurar. Ahí. Berberiscos. Toca cojones. Muy bien. Cárgame, cárgame, cárgame el barquito. Sin. Sin. Que me cargues aquí el barquín. ¿Quién más viene? Este ha terminado aquí. Aquí no. A ver. Aldeanos cochinos marranos. Vale. Los siguientes se pongan ahí a la madera. Y que te lo reparen, por favor. Lo que se pueda. Lo que se pueda. Vale. Y ahora aquí. A ver que mira lo que viene por ahí, hijo mío. Hijo mío, mira lo que viene. O menos mal que el castillo. A ver su trabajo. Vamos a ver. Estos borricos, ¿qué hacen ahora? Pues esto es un centro urbano. Está más claro que el agua. 275 de piedra. Piedra ni lo toques. Vale. Perfecto. Vale. Muy bien. Grupo 3. Me parece genial. A ver. Borricos. Sí. Unidos. Jamás serán vencidos. Donde te casco el centro urbano. Si es que aquí tampoco hay. No más que madera. Pero bueno. Es lo que hay. Madera. ¿Dónde te lo pongo? Aquí. Primero ponte una torre. Primero ponte una torre. Luego hablamos. Vale. Toma por culo. Maravilloso. Maravillosísimo. Más es que. Más barcos. Más barcos. No damos abasto, eh. No damos abasto. Grupo 1. Que haga algo. A ver dónde. Que se investigue por ahí. Vamos a buscar a los expedicionarios. Hostias. Empieza a dar caña ahí. Opa. Vale. 100 de piedra ahora. Mira lo que tienen aquí estos. Vale. Antes de nada. Yo creo que en realidad no tienes, ¿no? Pues quédate una por aquí. Ni uni ni nada. Ni nada de nada. Lo que tienes que hacer aquí es gente. Que sí, la fiesta. Estás muy en bolas. Estás muy en bolas. Vamos a ver. Grupo 4. Muy en bolas. Ahí no se puede reparar. Por lo que se ve. Muy bien. Maravilloso. El castillo que haga lo que pueda. Esto ya han terminado. Vamos por demasiado pronto. Para mi gusto. No se podrán colar por ahí detrás, ¿no? Espero que no. Una uni puedes hacer también. ¿Dónde quieres que te haga? Tampoco hay mucho espacio. Aquí, por ejemplo. Hey, hey, hey. ¿A dónde va usted? Colada monumental. A ver. Sí. El de la piedra, por favor. De verdad que no puedes reparar esto. Tienes que poder. Tienes que poder. Ah, perfecto. El castillo está aguantando bien. Cállese. Marchese. Hay que aguantar aquí hasta que acabe con el castillo. Vale. A ver. Hay gente que ya ha dejado de hacer aquí. Cositas. ¿Qué más se puede hacer? Pues mira. Los primeros centros urbanos hemos dicho. 275 de madera. No me jodas que estos están dando por culo. Maravilloso. Vale. A tomar por culo la aldeana ya tenemos aquí. Increíble. Maravilloso. Oye. Borrico mío. Sin piedra como pretendes hacer centro urbano. Bobo. Borregón. Que acabas de vender un montón de piedra. este tío que estaba haciendo aquí. No puedo reparar. Pues corta madera. A ver si venga en gana. Te lo veo. Te la puta gana. Pero yo se lo veo aquí gente que está haciendo nada. Pues coño. Por lo menos cortad madera. Un poquito aquí. Cortad madera un poquito. A ver. Pero donde viene esta gente tío. Vamos a ver al centro este. O sea. No sé si lo que digo. Vamos a ir a la zona este. Y a ver si encontramos a los expedicionarios estos. Pues mira lo que viene. Mira lo que viene. Mira lo que viene. Mira lo que viene. Y son piqueros. Y son piqueros. Cuidadín. Cuidadiño. 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 Hay un montón de ellos eh. No es mal que tengo muro de piedra. Hay que conseguir cuanto antes las tecnologías tío que estás en la puta mas. En la puta masofia eh. Carabela. Si señores. Esto está en llamas. Piedra. Pero de verdad que no se puede reparar esa torre. O sea. Se tiene que poder eh. Hombre. Están llamas. No se va a poder. Si. Y que estás gastando piedra. En madera. No. Tú dale ahí al mal lío. Vamos a ver. Aquí. Piqueros. Primero estos piqueros. Cuidado. Cuidado. Que esto es urgentísimo. Urgentísimo piqueros. Piqueros aquí por favor. Aquí todo el mundo a reparar. Claro. Urgentísimo. Aquí hombre. Machácalos. Es que la flota es fundamental. ¿Te parece que ya no? No puedo hacer más. Pues aquí que pique. Señor que malo estamos pasando. ¿Y el grupo bueno que está haciendo? ¿Ha descubierto algo? ¿Qué va a descubrir? Oro. ¿Te parece poco? Oma o pa. Ah. Cortar aquí. Cortar madera. Cortar madera. Ya avanza un poquito. ¿No? Como las galeras. 230 de comida. Y 100 de oro. 230 de comida. 100 de oro. Venga. Venga. Esto ya está. Venga. Que hay que avanzar. Esto ya está. Ey. ¿Y este tío de dónde sale? ¿Dónde sale? Aparecido este tío. Estaba vencido ya. Estaba aquí que se cuece por estas tierras de Dios. Pues mira esto. Esto es lo que se cuece. Grupo 1, por cierto. Ya ha terminado su rollo, ¿no? ¿Aquí qué hay? Lo primero que lo pongo una vez. Que descubre aquí el pájaro este. Pues oro, que ya nos va a encargar. Ando poco y mucho. Pero bueno. Vale, maravilloso. Y hay una manera de pasar por ahí el lado y tal y cual. Vale, muy bien. Vamos a ir ahora al otro lado. Y vamos a meter también algún caballero más. Sí. Algún caballero más cuando se pueda. Cuando se pueda. Caballero. Caballero de madera. La de canela este. Que puede ser porro. Hay algún barco mercante molaría, ¿no? Para que nos den dinero. Tira para atrás. A ver. Algún barco pesquero, no sé. Se me ocurre. Aquí, por ejemplo. A ver, ¿estas dónde están ya? La cosa no va mal. Del todo. Ostras, ostras, lo que he visto, señores. Colada monumental. Ya sabía yo, ya sabía yo, ya sabía yo. Ya sabía yo. Ya sabía yo, señores. Aquí, aquí, aquí. A que son aliados, tranquilidad. No te preocupares. Sí, sí. Sí, sí, pero hoy son aliados. Mañana serán enemigos. Cuidado. Es que sí. Estoy mirando aquí. Ojo, ojo. Uno por uno. Aquí. Esto está muy tocado ya. A ver. Aldeados. A ver aquí. A ver. A ver. Olaero. Ya sabía yo que aquí había un calaero. Profundo. Pues no. Ah, pues no. Ah, pues no. A ver. Pesqueiros. Los banalos. Los banalos. Ni te preocupes que ya están más muertos que enterrados Más muertos que otra cosa Pero bueno Hay que entretenerte un poco con esto Pero no es lo que te interesa Ahora mismo lo que te interesa es la expedición Vale, comida, perfecto Bien, mercado, por favor Venta Venta de orines Venga, hay que empezar Hay que empezar a medrar Hay que empezar a medrar ¿Qué pasa aquí? Grupo 1 El grupo 1 está parciendo Poquita cosa ya Habría que reforzarle Tapeta de tuarets Son poca cosa Pero ostras Sería lo suyo Que te cascases En la herrería O alguna mejora Ojo, ojo, ojo ¿Qué es este tío? Tía para atrás Tía para atrás Cuando tiro Tía para atrás Cuando tiro Venga, que es por aquí Por aquí está la expedición perdida Vale, vosotros aquí quietos parados Mira, tenemos aquí grupo 3 Maravillosísimo Tía para allá Grupo 1 Aquí arriba ¿Qué hay? Hay piedra Que hay por aquí Aparte de camellos Oye, los guanches Por cierto Hay que mirar a ver El tema canarias Hay gente que no está haciendo su trabajo Pues nada Aquí sí Que se monte otro Campamento Necesitamos igual más caballeros Mira, sería lo suyo Vale Perfecto Ojo, ojo Cuidado Ey, Pereira Esto, Pereira Encontró las reliquias De la antigua Cartago ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me estás contando, muñeco? Pereira, qué tío Pero esto es verdad Esto es histórico Tú ataca y lo voy a callar A ver, Pereira ¿Dónde estás, muñeco? Muñeco A ver, quiere ser Pereira Duarte Pacheco Pereira Aquí hay una reliquia, ¿no? Me ha parecido a ver Oh, me lo he inventado Sí, sí Carro de reliquias Cubrilla, cubrilla Correcto Llévatelo, llévatelo todo Es decir Cubrilla es el grupo 2 Con su reliquia 2 ¿Dónde hay iglesias? Pues habrá que fabricarla Habrá que construirla Vuelta a casa Buen trabajo, chicos Pero por ahí no Por ahí no Por ahí no Por aquí Buen trabajo, chicos Hay que llevarlo a la fortaleza de la graciosa No hay que llevarlo a ninguna iglesia A la fortaleza de la graciosa A ver, a ver, cuidado Yo ya estoy Estoy preocupado aquí A ver, que me pueda venir Bueno, ya te empiezas a traer una flota potente ¿Te quejarás? Carabela se apunta para aquí A ver Carabela Aquí, bien Vamos por aquí Grupo 1 Grupo 2 Y luego El grupo 4 A recogerles Maravilloso Flota Ahora estamos empezando a hablar Now we're talking Ahora empezamos a hablar Por cierto ¿Cómo está el tema? Hombre Jonafric Bueno ¿Pero qué pasa aquí? Jaja Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? De nuevo Se me cortó la luz ¿Qué campaña es? Esta es la de los portugueses Chimbo, un saludo ¡Animaos! Que estamos aquí En la campaña de los portugueses Es más bien que dice ¡Animaos! Que esto Esto es bueno Esto es bueno No había jugado en la campaña De los ingleses De los portugueses La vida Merece la pena Está muy interesante Es una Una parte de nuestra historia Muy cercana De los portugueses Que no No conocíamos apenas Hay que salir del paso aquí Esto es Ojo, ojo, ojo Cuidado El pirata que me da RACE Toma Venga, coño Que nos está matando Ojo, cuidado Cuidado que no nos toquen estos Ahora que Dale, dale, dale Aguanta, aguanta Tía para atrás Tía para atrás Tía para atrás Tía para atrás Ven, ven Ven conmigo Muñeco Ven, ven para acá Ven para acá Yo te indicaré Dónde tienes que venir Aquí, aquí Aquí tienes que venir No te animas ¿Por qué será? Cuidado Un aldeano Ah no No son Son Pescadores Estos ya están aquí Mira A ver, el carro mato Venga, grupo 3 Vamos, aquí está Está ya caído Está en Un momento fatal Está a punto Ostras Aún así Todavía colea Aún así todavía colea Qué tío Dos calaveras nos han destortado Estos perros Los turcos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Con el fuego 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 Sigue construyendo aquí Sigue, sigue, sigue Sigue Uy, qué perro Pero si es que parecen De cartón piedra Vale A ver si es verdad ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están las carabelas? Pues no os mováis de aquí Muchachos No os mováis de aquí Que ahora Nos vamos a las canarias Vale Vale, perfecto No os mováis Que esto ya Esto tira otro color Acabado con este tiparraco ya de una vez Venga, güey Tira para allá O a las canarias ¿A dónde vamos? A las canarias Venga Vamos a las canarias Luego que le miren Le vamos a tener que derrotar Más tarde Me vuelo la tostada Vale A ver, por aquí Que se cuece A ver, a ver Las canarias A ver, a ver ¿A dónde vais? ¿A dónde queréis llegar? Los guanches Y con los míos De verdad Hay que saber Cuándo se es conquistado Hay que subirlo Mira cuánta piedra ¿Y estos qué son? Ay, qué raros Guardián Agueto Ojo, ojo Estos que tiran ¿Qué hacen? Lanzan hachas ¿Qué hacen estos? A ver, los guanches Qué simpáticos Mira cuánto oro tienen los tíos Por eso Por eso Se llamaban las islas afortunadas Míralos Guardián Agueto Ala, vete al gueto Míralos al gueto, chicos Cuidado con esa Pobrecitos míos No tienen mucho los lugares donde irse Donde huir Ojo, pues Que viene otra tanda Viene otra tanda De carabela Cuidado, cuidado Hay otras piraguas Estas inofensivas Vale Pues hay que mandar a leanos Aquí ya mismo Mira estas O estos No se sabe si son estas Estos O estés Uy, qué afortunadas Estas islas Me van a venir de fauna Tiene todo Mira, ojo que hay otra ahí Tú de momento Tú de momento El grupo contrario tienes Cuidado que tienes Currilla Con el carro mato Y toda esta gente Que tienes aquí Aldeanos a punta pala Aquí Vale, muy bien A ver Entonces, ¿qué hay que hacer Con la reliquia ahora? Me voy a evangelizar Las Las canarias ¿Vale? 0 a 5 Solados En la ciudad De Lemir Bueno, espérate Destruir el castillo Los piratas Veros veriscos Vamos con eso Primero Vamos a ver Toda esta gente Mándame Mándame gente aquí Mándame a cortar Madeira Pero a Madeira Vale Vale, vámonos Nos llevamos a Currilla A Currilla que se queda aquí A ver, por favor Currilla Eso es Aquí Con esta gente No, no Esto, esto Déjalo Déjalo La reliquia Aquí está parada Currilla Solo aquí Y tú 4 Grupo 4 Espérate Que tiene aquí El troll leano Que está esperando Aquí, aquí Ahora, vámonos A cortar Madeira Ahora Ahora Que te apetezca Pues ya Hemos dejado esto Que viene una palmera Ya Ojo, ojo Grupo 1 Que si es que Estoy obsesionado Siempre Que estos son Aliados De momento A ver Aquí Aquí A cortarme A ir a otro sitio Para eso Vamos a ver Si tenemos Alguna Escolta Para estos chicos Yo creo Yo creo que no No hace Ni falta Vale Yo creo Que no Va a hacer Ni falta Pero por si acaso Tengo Grupo 3 Preparado Está todo A pedir De boca Vale Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Muñecos Aquí, aquí El centro Lo estoy viendo Aquí Estoy viéndolo Hombre, claro que sí Ala Las islas afortunadísimas A ver ¿Qué ha quedado? Ojo ¿Quién está por ahí Dando por el saco? A ver Afortunadísimos ¿Quién está atacando? ¿Qué todavía? ¿Qué hay? ¿Qué hay fuerzas todavía? ¡Ostras! ¿Qué está esta? Cuidado Cuidado Ricas Hay que saber asumirlo Fuerzas portuguesas En Canarias Claro En Canarias Me extraña Que haya fuerzas portuguesas Porque entonces Hablaría en portugués Señores O sea que A ver ¿Qué pasa aquí? Vale Estos dos Que se han quedado aquí A darle a la valla Y nosotros vamos a investigar Por aquí A ver lo que hay En las otras islas Que hay más islas Y luego también Claro Investigar Las torres Las morellas Y otras cosas Ojo Cuidado Ojo Cuidado La piraguas De esta De nada 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 Ningún problema Señores Y con los amigos Del fuego griego Pues ni de cuento Bueno Revientales la caseta Más oro Más vallas Más árboles O anchas derrotados Las Canarias Son nuestras No son de Castilla Pero bueno Vale Y por si acaso Si les pudiese ocurrir Cuando manchemos aquí Con la flota Algún tipo De De represalia Pues aquí Lo que hay que hacer Es Cascarse Un Si Una torre Ojo Mil para la Dece imperial Bueno Ya podremos En seguida De momento aquí Gitania Masako A ver Ahora vamos a limitar Lo que es la zona Del Emir Vale Muy bien Que tiene que ser La leche Es la ciudad Más adelante De la zona Estánge Esto en cuanto El Emir Sea enemigo nuestro Que esto está Cantado Hay que Fortalecer Las Islas Canarias A muerte Porque es que Donde hay más recursos De lejos O sea Mira Estos dos Que hacen aquí Llévate El barco de transporte Para acá Mándamelo También Al nuevo mundo Mándamelo Al nuevo mundo A menos Que quieras Hacer unas franjas Aquí Que sería Lo suyo También Un poquito De piedra También Vale Esto está más Que controlado Vamos a dar Candela Aquí A los Belberiscos Luego Un poco 4 Está llegando Perfecto Entonces Nos vamos a cargar Sobre todo El ejército Vale 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 Esto aquí Ya está En funcionamiento Más que poder Una torrecilla Sería lo justo Más tarde Mándome ahí Gente Con otro barco Por ejemplo Cubrilla también Una iglesia Pa' cuando Un castillo Pa' cuando Bueno Ya tenemos uno Pero bueno 0-3 Muelles Berberiscos Destruidos Destruye el castillo De los piratas Berberiscos Esa es la misión 0-5 Soldados En la ciudad De Lemir De momento No Que eso Es una provocación Aquí Cuidado Aquí Vale Incluso otra Última Vale, esto es que pasa A ver que detectan por aquí Mira, mira, mira Mira, mira Sin piedad Ojo, aquí hay gente que no está haciendo nada ¿Cómo es eso posible? No lo puedo entender Claro, lo que os gusta Lo de la madeira Lo de la madeira Aquí hay muchas cosas por hacer Ojo, ojo, he visto algo Que no me gusta un pelo por aquí que ha pasado ¿Esto qué es? Ah, madre, hableados Perfecto Ahora, un puerto menos Ahora Otro puerto menos Grupo 4, ojo, torres Bueno, ahí, ahí los dejamos Esto fuera Como dice, me ha quedado uno Aquí pueden caber más Vale, ya está Grupo 4 Donde está el 3 Allá va a ir Vaya, hay un grupo Bueno Este que haga de bulto Vale, que este que vaya de bulto Por si hunden a uno Que al menos que sea el vacío No hay personas que no están haciendo nada Pero bueno ¿Qué escojón es este? Vamos a ver Granjeando aquí Tú por ejemplo Otra aquí Que se ha quedado ahí colgada Aquí Venga, hombre No será por riquezas que veis en esta isla Madera Ya están viniendo el grupo 4 Pues aquí Aquí mismo Espérate, espérate, espérate Espérate Pero ¿por qué estáis aquí sin hacer nada? Joder míos Madeira, Madeira Que es lo vuestro Y eso Y oro Y de todo A ver Aquí Si os quiere Venga, venga No me liéis Tú fuera ya Este es el que está vacío Vale Ojo, ojo con lo que viene Ojo Este que venga por aquí Este también aquí Venga Este fuera para allá Este otro Venga, venga Descargando todos Un grupo 1 Alío Grupo 1 allá Ahí Y curía con tus cosas Vale No quiero más Grupo 3 Ahí Veo un castillo A lo lejos Oye, curía puede convertir el edificio No No tienes No tienes No tienes la iglesia Ojo, ojo Ojo con el castillo Estas son palabras mayores Que hay aquí Que hay aquí Que hagan lo que puedan A ver si hay algún otro puerto Por aquí Que hagan bulto Por aquí Venga Dale candela Ya sé que nos están atacando Yo no sé Una galleta vendría bien Ojo con estos No sé si estamos haciendo casi nada Yo que tú Me alejaba Porque aquí No hacemos gran cosa Pero aquí sí que estamos haciendo Mucha pupa Curía que cure Casas que no quede ni una Queda de castillo bien Pero si casas ya me contarás Como se lo montan Oye Y que podemos avanzar De edad También te digo Sería lo suyo A ver aquí Hombre Una torre Maravilloso Yo sabes que me he cascado aquí Una puerta Una puerta aquí O donde puedas Hijo mío Pues no puedes Maravilloso Pues no puedes Pero está la torre en medio Maldita sea Pues yo que sé Tú sigue talando Hijo Maravilla Maravilla Que es lo tuyo Claro Es que entonces ahora La única manera que tienes De suministrarles Nuevos soldados Son Los barcos Pues eso es lo que vamos a hacer No puedes salir por aquí Directamente Cuidado con las torres Cuidado con las torres Que vuelvan por aquí El grupo 3 Y esa torre Que estoy viendo aquí La quiero ver De la molida Grupo 2 Grupo 1 aquí Grupo 1 Grupo 2 aquí Ya A ver Que pasa aquí Esto ya no tiene nada Vale Les podemos mandar A la otra isla A la isla de los famosos Nos vamos a mandar Cañón de salvarse Esto lo hace falta Vale Grupo 4 Que avance por aquí Aquí Os mandamos a la isla de los famosos Ya verás tú A ver Uno aquí Eso se puede ir marchando ya mismo Aquí a la isla de los famosos Venga Eso es lo primero Luego En los de las albas Aquí Y algún petado de heredero Sería lo justo También Vamos a ver si esta torre Nos la puedo descargar Con lo que hay aquí Ostras pero no me has curado Curilla No me has curado Hijo mío Hijo mío Que hay gente sin Hay gente herida Vale Esta gente no está haciendo nada Ya No tiene iniciativa propia La verdad es que pronto Deforestamos estas islas Y ahora es tú Que liada Y ahora es tú Que liada Que pronto Deforestamos estas islas Así es que nos va a pasar Con la isla de Pascua Exactamente igual Todo el mundo es bueno ahí Me vale todo Vale A ver si han llegado estos Ahora a otro mundo Es posible A estos No sé si meterles Otro celón de urbano Total Para lo poco que hay Pues sí Vale Me ha dado por ahí Estos que vuelvan Otra vez por aquí Algún petardero También de esos No que coño Te escuché Te cojo te escuché Hijo mío Claro Para qué quieres más Fíjate Que cargamento Tengo yo aquí Vale Pues podemos empezar ya La fiesta Con esto A la misma No le va a gustarme A mí Vale Grupo 4 El grupo 4 ya no hace falta Está todo transportado Pues venga Pues venga Algún petardero También Esto también Vamos para allá A atacar Aquí hay gente Que se ha quedado Sin pescar Vamos a pedir Vamos a pedir Uff aquí Permiso a los marroquines A ver si os den permiso Para pescar Cubrí aquí No se pueden cobrar estos Ni falta que hace A ver otro aquí Y si vamos por aquí ¿Dónde se va? Grupo 4 aquí A la puerta Ah mira aquí Cubrí aquí El tribucheta es mucho mejor Cárgamelo Te va a encantar Es una novedad Muy novedosa Es el propio de la media Grupo 4 Tira usted para allá Vamos para allá Grupo 1 aquí Cubrilla curando ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? A la torre del demonio Espérate Espérate un poquito Esto va a ser el grupo 5 Para que no me molesten Grupo 4 Es esto de aquí Más esto de acá Tira para atrás Estos creo que son reparables No curables Vale Este El tribucheta Ya que haga lo suyo ¿A dónde quiere usted disparar? Yo con esto de un bizcocho Me encargo el castillo La torre Y de todo No rima ya lo sé A ver 700 de carne Esto se puede hacer ahora mismo Ya está hecho Y un castillo Podemos hacer justo frente De sus mismísimas narices Grupo 1 Grupo 4 Grupo 4 Ya hemos dicho Que el curi Ya no puede tocar Aquí Pues nada Esto está Grupo 5 Puede llegar hasta aquí Brindente El resto Por acá Cubría para acá Por aquí Todo el mundo Ojito 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 Entendido Todos muy malositos Por favor Todos muy malositos Aquí Lejos del alcance De las De las De las Castillas Alguien ha dejado aquí De hacer su trabajo A ver estos Podemos decir Que hemos esquilmado Las Islas Canarias Con toda tranquilidad Totalmente desforestadas Señores Queda este Tío No están todos Cultivando aquí Cosas Vale Dale Candela Antes de destruir Estos Vamos a guardar el juego No sé Que ya luego Líos Que hay que hacer algo Con los emires Cuidado Este Este le están dando Desde el castillo Y al matar Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Aquí Ya Hasta acá Que matanza Corre 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 Ahora ya está Berberiscos Quiero tomar Todo el mundo Uno Y aquí Dos Murilla Curando Se han reventado Aquí Cuatro Cañones De salvas Así a lo loco Sin dar importancia Dos De tres Muelles Berberiscos Destruidos ¿Dónde está el tercero? Si se puede saber A coño Vale Lo destruimos Por tierra Sin ningún problema Desde este alto Zana Ojo porque Ahora me vuelo La tradición Del emir Y para eso Bueno Primero Ataca aquí Mi abuelo La tradición Del emir Para eso Ahora hay que estar preparados Mejora la canabela De élite Setecientos De comida Y cuatrocientos Seventa y cinco De oro Perfecto Vamos a ver Esto está O no está Están haciendo Antes lo de las casas Que no tiene sentido Ninguno Vale Entonces ahora Quisiéramos Invadir al emir Teníamos que volver Aquí otra vez Para ello Mejamos los barcos De transporte Y vamos Corriendo Para acá Corre 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 Lo sabía A ver Que cuenta este tío Francisco Ningún pacto Puede quedar en pie Cuando lo que está En riesgo No solo es una buena vida Aquí Sino también En el más allá Una vez que acabe Contigo Ningún Europeo Os hará amenazar Mis Tierras O mi fe Ahora veremos Ojo Porque el desemarco Va a ser terrorífico Mételos aquí a todos Y los que no Aquí Bueno a ver A quién viene por aquí Quiero desafiarme Aquí Aquí todo el mundo Grupo 3 aquí Carabelas Delite ya Ojo Curillas ¿Dónde estáis perros? ¿Qué ha pasado? Ostras Que se nos ha caído El Pumente del sistema Se ha picado Se ha picado El emir Se ha picado El emir Son las 11 ya Bueno yo creo Que es momento De dejarlo Pues un saludo Chimbo Groja Álvaro También Y Yonak Freak Si os queréis Apuntar y suscribir A mi canal Aquí voy a estar En Twitch Con más Hecho Vampires Y el canal Akrat Lapidus En Youtube Un saludo Y nos vemos pronto Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!